¡Eh! ¡Bienvenidos a Conexion PlayStation Show! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bienvenidos! Me ha fallado el zoom, me ha fallado el zoom. Bienvenidos a Conexion PlayStation Show, esta semana especial indies, así que hay que hacer el programa estilo indie, ¿no? Claro, con una cámara aquí en la mano. No tenemos dinero, no tenemos set, no tenemos equipo, así que vamos a hacerlo todo como se pueda. No hay más cámaras, soy la cámara, soy yo. Así que, Eleski, ¿qué vamos a hacer hoy en el programa indie? Pues vamos a hablar de indies, ¿no? Obviamente, vamos a tocar canon indie también, re mayor, ¿no? Bueno, no se ha reído nadie de este, ha sido regulero. Algunos han reído por ahí al fondo. Regulero, regulero, ¿eh? Que no está muy allá. Los indies dan las gracias, ¿no?, a la gente que les apoya y tal. ¡Jogon, va! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Felicidades! Hay una cosa de este programa muy importante, que es, sumando las temporadas pasadas y esta, el programa número 50, un aplauso marcador. ¡Como! ¡50 programas! ¡Felicidades! Nadie ha dado un duro por nosotros y aquí estamos. Oye, me encanta lo de hacer el programa, siempre un selfie. Me gusta mucho. Bueno, nos acaban de enfocar ahí, desde la cámara principal y quedamos ahí un poco... Ah, o sea que ya no, vale, que basta de hacer el loco. Es una indirecta para que paremos. Venga, pues parámonos. Con lo que nos gusta hacer el tonto aquí. Nos gusta muchísimo, la verdad. Bueno, pues el programa igualmente, aunque ahora volvamos a tener equipo y volvamos a tenerlo todo, el programa va de juegos indies. De hecho, incluso vamos a quizás diseñar nuestro propio juego indie, puede ser, junto a vosotros. Con ayudita por ahí del agente. Con ayudita del chat para ver si el Revenant, que es el que maneja aquí realmente, pondría dineros. Claro, el Kickstarter. El Kickstarter, a ver si conseguimos. Qué guay, qué guay, qué guay. A ver si conseguimos que nos lo financie. Tenemos un montón de secciones, súper guay. Vamos a hablar de juegos. Va a haber un poquito de furbo. ¿Un poquito? Pero yo voy a jugar al furbo. Esto lo he nunca visto. Esto, la verdadera primicia de Conexión PlayStation Show. O sea, un día conduciendo, otro día jugando al furbo, ya estás... Todo cosas para las que no tengo licencia. Todo cosas para las que no estoy equipada. Licencia del furbo, eh, cuidado. Todas las hago en este programa. Así que cuando estéis listos, ¿estáis listos todos? Yo estoy lista. Sí, ¿no? Yo estoy lista. ¡Comienza Conexión PlayStation Show! ¡Dentro cabecera! 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 And they do redress and they build us for all of us to be. Ya estamos aquí con Revenal. ¿Cómo estás, Reven? Buenas, buenas, aquí estamos. ¿Estás bien? Estoy bien. ¿Estás a gusto? ¿Estás contento? Acabo de llegar de streamear. ¿Qué estabas streameando? Pues estaba hablando. Me he puesto soldado en una chapa y he dicho, ya pasa una hora. Y no me dan cuenta. Sí, sí. Un jazz chatting. Hablando de la vida, de los streamers. Pero no ha entrado haciendo la conga, ¿eh? No. No, yo no. Eso es lo logio. Que venderá, ¿no? Algún día vendrá, ¿no? Vendrá, ¿no? Digo yo. Vale, espero. Está la gente preocupada en Twitter. Sí. Por lo logio. Por si viene o no viene. Está preocupada, no sé por qué. Oye, hace calor, ¿eh? ¿Qué va a hacer calor? ¿Qué dice? No, no, no. Es el mal del streamer. No, es que un ordenador ahí encendido y encerrado. Eso es cierto. Lo voy a decir públicamente. Me tienen encerrado en un sitio así. Dos por dos con un ordenador ahí. Como si fuese un háster con la rueda, pero streameando. Como un rey le tienen. Como un rey. Mentira. Igual el calor te lo están dando estas pedazos de... Eh, es verdad. De Secret Lab, que está un falla. Cómo me gusta haber pedido la silla de The Witcher y que me la hayan traído. Mira la silla de The Witcher. Apunta, apunta. Monster Witcher. Ahí lo tienes. Es chulísima. Hombre, es Monster Hunter. Es caza monstruos. Esos así. Y eso te pasa por pedir. Yo no he pedido nada y han sabido que yo quería la de Assassin's Creed, que me encanta. Mira la que es chula. Es que es chulísima. A mí me dijeron que si has querido. La de The Witcher, la de The Witcher. Me encanta. Está muy guapa. Hay una de The Witcher. Que tiene dos espadas. Está muy chula. Os la recomiendo que la... Está muy guapa. Y tenemos una tercera silla que cuando venga Isaac, pues la sacamos para enseñarla. La he visto. Es muy chula también. Claro. Sí, sí. A que molan nuestras sillas. Oye, es la de Monster Hunter y me mola mucho. Es muy guapa. Porque Monster Hunter además, yo ahora soy un cazador. Ahora eres un videado. Vamos, vamos. Qué ganas de que salgas luego. ¿Y el esquí no tiene un taburetillo ni nada? No. Tú es que en estas sillas no creo que pudieras tocar muy bien, ¿no? Con los reposabrazos se complica un poquito. Claro. Es un mejor sin reposabrazos, ¿no? No por el respaldo que... A veces está de ver. Menos mal que lo ha dicho ella. Estoy acostumbrada ya. Menos mal que lo ha dicho ella porque si no vamos a tener todo el día en el chat una silla para el esquí, una silla para el esquí. Pues están siempre así, ¿eh? Es verdad, es verdad. Secret Lab, saca taburetito de pianista, por favor. Lo que sea para el esquí, da igual. Lo que sea para el esquí. El esquí acepta donaciones. Bueno, hablando de donaciones, os recuerdo como todas las semanas que todas las suscripciones y las donaciones que hagáis a este canal van directamente a JuegaTerapia. Así que ya sabéis, ahí van vuestros diners. Y también os recuerdo que si queréis venir de público no tenéis más que escribirnos y podréis ser una de estas bellas personas que están hoy aquí en directo, en el plató con nosotros. ¡Olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! Pues ya estamos todos listos, ¿no? Para empezar el programa, que hay mucha cosita que contar. Que digo que voy a convenir de público que te conviertes en un elesquior. Eso sí, es contagioso, eso es lo cierto. Te voy a dar un pin rápido, contacto, te meten en el grupo, bueno. Es verdad. Y la conga. Y se hace la conga, el esquior. Y así. Una silla para el esquí, lo que sea para el esquí, no es increíble. Lo que sea para el esquí. Muchas gracias. Bueno, vamos, antes de empezar con las noticias, vamos a mencionar un sorteo que está habiendo en las redes de PlayStation con la Mutua Open. La Mutua Open, el tenis. ¿Te mola el tenis, Rebe? Pues hay un sorteito muy guapo. Que es que puedes conseguir una Play 5 en los perfiles de Instagram de PlayStation España y Mutua de Madrid Open. Entrada ahí para ver lo que tenéis que hacer para conseguir una Play 5. Yo jugaba mucho al tenis. ¿Ah, sí? Sí, al Virtua Tenis. Ah, vale. Ahora han sacado uno nuevo, el top spin nuevo, que al parecer es la leche. Pero no está Carlos Moya en la portada. No, pero está Carlos Alcalá. Vale. Bueno, no sé si está Carlos Alcalá. Y pepepepe, ¿Zunma? Mamá. ¿Zunma? Ya viene. ¿Zunma? ¿100 euros a Fundación Juega Terapia, Dios mío? Siempre, siempre. Pero Zunma. ¡Jádele! Madre mía, muchísimas gracias. Pero Zunma, ¿quién es? ¿Quién es? Me dicen que es un chaval. Es verdad, un aplauso a Zunma, por favor. Es un chaval. Yo lo único que sé. ¿Qué me queda en shock? Yo lo único que sé, Zunma es, que es un chaval que siempre está en mi stream y que tiene mucho dinero. Pero es lo único que sé. ¿Pero en persona no le has visto nunca? No, no ha venido aquí ni nada. Es que me lo imagino en plan uno de Succession, que está ahí en su torre en Manhattan, viendo Conexión PlayStation Show. Sí, me gusta esta gente. Tomás. Calderilla. Qué grande, Zunma. Maravilla. Pues nada, gracias Zunma, muchísimas gracias. Vamos ahora ya con la sección de noticias y de lanzamientos de hoy. La primera de todas es las rebajas de primavera, que no es que sigan, es que ya os dijimos la semana pasada que había un cambio, el 10 de abril se cambiaba, digamos, había una nueva sucesión de juegos rebajados. Así que hoy ha ocurrido este cambiito. Os recuerdo que las rebajas de primavera son para tanto juegos como DLCs de PlayStation 4 y PlayStation 5 y hay ofertas de hasta el 75% de descuento. También en versiones estándar o deluxe y dura hasta el 24 de abril. Hoy ha habido la rotación, que os digo, y os voy a destacar tres títulos, por ejemplo, que ahora mismo están rebajados, aunque entraré en la PlayStation Store y veis todos. Por ejemplo, Red Dead Redemption 2, la edición definitiva, que es la que lo tiene absolutamente todo, que cuesta normalmente 99,99, ahora mismo está a 29,99. Not bad, si no habéis jugado Red Dead Redemption 2, como esta persona que tengo aquí a mi izquierda. Yo sí he jugado. No me lo he pasado. Ah. Pero he jugado. Eso no es jugarlo. He jugado tres veces y tres veces lo he dejado. Y yo intentando vender el juego, pero para mí es de lo mejor que puede jugar en PlayStation. Pero yo lo reconozco, lo he dicho muchas veces, es uno de los mejores juegos de la historia. No es tu estilo. Literalmente es una pasada. De hecho, lo estaba viendo ahora, las imágenes, estaba pensando, estaba justo pensando, digo, qué bien se ve todavía el juego. Es que es maravilloso, es maravilloso. Pero es un juego que tiene un ritmo y a mí el oeste me da igual, que no me engancha. Y ya está, es el único problema que tengo con él. Me cuesta mucho jugar otra cosa y luego volver a enganchar el Red Dead Redemption. Es como que me da pereza. Ya. A ver por dónde voy y tal. Pero que sí, que el juego es buenísimo. El juego es buenísimo. Lo voy a volver a pasar, pero vamos, buah. Maravilla de juego. Si no lo habéis jugado y es vuestro rollo, los mundos abiertos, las historias muy profundas y lentas y echar muchas horas matando pájaros, el Red Dead Redemption 2 es vuestro juego. Es maravilloso. Otro juego que está con pedazo de descuento es Horizon Forbidden West, que pasa de 59,99 a 39,59. Este me lo acabo de empezar yo ahora, que estaba buscando el hueco. Pues mira, buen momento. Me lo he empezado y ya lo he acabado. ¿Cómo funciona eso? Pues en mi char le dicen voló alto. ¿Qué significa exactamente? Que voló alto. Que no te pregunte más, ¿no? No, lo que pasa es que son muchas horas de juego y tenía que buscarle un hueco y al final he decidido que me quiero pasar el Rise of the Running antes que este. Hay que organizarse. El jueves me empiezo el Rise of the Running. Es lo suyo. Ahora mismo pega más un Rise of the Running o Forbidden West. A veces me apetece en parries. Pero sí que es cierto que es un juegazo y el 1 es que me encantó. Es que me encantó. Con el DLC y con todo. Lo jugaré. Lo jugará y vosotros lo podéis jugar ahora. Me lo pasaré. Por 39,59. Pero no me esperéis, chicos. Compradlo y ya está. ¡Giorgia! ¿Ha donado a Giorgia? ¿Dónde está? ¿Dónde está Giorgia? A ver, ¿qué ha puesto Giorgia? ¿Dónde está el Giorgi? ¿Era mentira? ¿Nos habéis mentido? ¿Nos habéis mentido? ¿No donó Giorgi? Sí, ha donado a alguien. ¿Ha donado? Pero no lo encontráis. Yo creo que ha donado 200 euros. Gracias, Giorgia, por 200 euros para la fundación. ¡Volga Terapia! Es muy de Giorgia eso, ¿eh? Es muy de Giorgi. ¡Qué grande eres, Giorgia! Ah, estamos hablando de Jorge Giorgia. ¿A lo? Pensaba que era alguien que se llamaba Giorgia. No, Jorge Giorgia, que estuvo aquí. Ah, sí, 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 lo conozco. Con el Calisto Protocol, era nuestro infectadito. Le queremos más, Giorgi. Mejor, te queremos. Muchas gracias por esos 200 eurazos. Es que sé que te sobran. El tercer juego que vamos a recomendar de las rebajas de PlayStation de Primavera es Ghost of Tsushima Director's Cut, que pasa de 79,99 a 39,99. Está a la mitad. Tremendo juegardo. Este me encanta. Este me flipa. Qué juegazo, ¿eh? Qué locura. Cómo me gustaba saltar el caballo, como ha hecho ese, y meterme contra 5 o 6 y empezar a hacer parries y golpes y ejecuciones. Me motivaba muchísimo. Intentaba que no me tocasen. Me ponía el modo Kurosawa y todo. Es que el modo Kurosawa es lo más. Me encanta este juego. Sí, sí, sí. Me encanta este juego. Y cómo se ve, qué pasada, macho. Que a mí enciende al 2, por favor. ¿Sabes que Kurosawa era hijo de un benshi? Bueno, no sé si meterme en historias Pixel 3. Métete, métete. Kurosawa era hijo de un benshi. Dos benshi eran los narradores del cine mudo en Japón. Les llegaban las películas americanas de cine mudo. Oh, le pegan. Y ellos narraban en japonés al público lo que estaba ocurriendo. Yo fui una vez a ver una película japonesa con un benshi. Y esa es la hostia de la experiencia. No entendía nada, pero era muy guay. ¿Y su padre se s*** cuando llegó el cine sonoro? Bueno, oye, los cambios de generación son difíciles. Es lo que hay. Mira, hola. ¿Es así? Oh, my God. Toma, adiós. Yo, por ejemplo, estoy sufriendo mucho ahora. ¿Sí? ¿Con qué cambio de generación? Es que los tiktokers nos están pasando por la derecha. Ay, Dios mío. Me he s*** antes, ¿eh? Ay. Todavía te falta el pelo de tiktoker. Tienes cantidad para ponerte el peinado de tiktoker. No haces nada con él. No haces nada con esto. Tienes que echártelo para adelante así como en plan persiana. Para tiktokear, claro. Vale. Pero no lo hace. Y vamos a seguir con las noticias, que es que hay ampliación en el catálogo de PlayStation Plus. Si tenéis suscripción a PlayStation Plus, tenéis más juegos ahora. Un saludo a todos los que veáis este reel por tiktok. No lo van a ver. Hola. Un abrazo, Tito, coquelemos. Vamos con los juegos que entran en el catálogo de PlayStation Plus. Esto no es Invent Mio, ¿vale? PlayStation los organiza en clásicos y normales. Así que os voy a dividir. Ostras, ¿y esto por qué? No lo sé. Los clásicos y los normales. Vale. En la categoría de clásicos entran juegos como Medieval. Claro. Será el... Clásicardo. Pero es el clásico. Ah, claro. Clásico clásico. Vale, que no es el reboot este que dice. No, lo que me sorprende es lo de normales. Vale, vale, vale. Entra el clásico medievil. Vale. Juegazo marcó escuela. Joder, ya te digo. Vamos. También entra Star Wars Rebels A.VII The Hidden Empire. Más clásico que esto. O sea, esto es infancia. Maravilla. Maravilla. Esto sé que a Jogon Bá, por ejemplo, le va a hacer mucha ilusión. Le gusta mucho el mundo retro. ¿Sabes? Te voy a... Da tu curioso. ¿Sabes que el espacio no existe? Es que me encanta porque siempre lo tiene que decir alguien. Es como cuando ves la escena esa de... Es como cuando ves la escena esta de Señor de los Anillos de Aragorn pegando una pata al ca... ¿Sabes que Aragorn se hizo daño ahí? ¿Sabes que no podría prender nada en el espacio? ¿Sabes que Leonardo DiCaprio se cortó la mano cuando...? Uy. Pues ahí lo tenéis. Y el otro juego que entra en la categoría de clásicos es Alone in the Dark The New Nightmare. ¿Es el cuarto, el tercero? El cuarto, el cuarto. Después de los tres originales, pues llegó este a PlayStation 1. Muy bien. Y ahí lo tenéis, si queréis rememorarlo. Pues ya lo sabéis. Y en la categoría de normales entran dos juegos. Uno de ellos lo pedó muchísimo el año pasado. Yo fui de los que le dieron bomba a por todos los, porque es buenísimo. Dave the Diver. Si no habéis jugado Dave the Diver y ya lo tenéis gratis en PS Plus, no sé a qué estáis esperando. ¿Te puedes creer que no lo juegue? Es divertidísimo. Ya, ya, todo el mundo me ha hablado muy bien que el de él, pero ¿sabes qué pasa? Que a mí me pasa una cosa muy rara, que es, bueno, muy rara no, en realidad sí, le pasa a mucha gente, yo creo, que es cuando ves a mucha gente jugando a lo mismo, a mí me da pereza jugarlo. Es en plan... Y te veía a todo el mundo jugándolo y yo... Claro, te pasa con el Valdurs, dijiste, yo no toco esto. No, con el Valdurs, al revés, el Valdurs no lo jugaba nadie. Ya es verdad. Se hizo famoso a raíz de que era bueno. He de decir que yo este lo jugué en Early Access. O sea que yo iba también un poquito de molona. No lo jugaba nadie. Es buenísimo. Sí, sí, estoy seguro. Creo que esto que están poniendo, además, es como el crossover del DLC que hicieron con Dredge. Ah, es verdad. Es muy oscurita. Sí, 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 efectivamente. Es un puerazo de submarinismo. ¿Es Godzilla? Sí, vale, es el cruce con Godzilla, no con Dredge. Vaya, sí, yo digo. Sí. Pues es muy divertido, es una mezcla entre submarinismo, pesca submarina y sushi. Ah, vale. Y es divertidísimo y una historia que vas desvelando ahí bajo el agua es muy guay. El otro juego que entra en la categoría de normales del catálogo PlayStation Plus es Tales of Kenzerazaw. Ahí lo tenemos. De este sabes más tú, yo no lo he jugado. A ver, esto es como un... Metroidvania. Un poco así como... rollo tribal, africano y todo el rollo, que además es lo que quería hacer el creador. Por cierto... Critical Role. Critical Role. Y no lo he llegado a jugar, pero sí que lo he visto mucho, porque además lo presentaron en los últimos Game Awards y salió el tío hablando del juego y tal. Y bueno, tiene ese rollete de Metroidvania con poderes, historias, no sé qué, que luego es bonito resultón, pero yo no lo he probado, no he tenido tiempo de probarlo. Estáticamente es muy bonito. Sí. Está guay. Los escenarios son preciosos. También es verdad que este año ha salido el Prince of Persia, que ha sido como el tocho de este... Y bueno, además, que ha salido. Y claro, yo estos juegos, por ejemplo, me juego uno al año. Mi cupo ya está este año. Bueno, pues si vuestro cupo todavía no está y tenéis PlayStation Plus, podéis jugar a Tales of Kensera Show cuando queráis. Tiene buena pinta. Ya en vuestro catálogo. Y vamos ahora con las novedades de esta semana de Bandai Namco. La primera, Sword Art Online Fractured Daydream. El título, ¿eh? ¡Guau! De trabalenguas. Esto es un anime, ¿no? Esto es un videojuego basado en el anime. Claro, pero que es... Este es el anime de la gente que juega un MMO y está como conectada adentro, como una silla o no sé qué, o durmiendo. Es un casco. Tienen un casco puesto. ¡Tiene la pinta a la otaku! ¡Hombre, hombre! Tienen un casco puesto y si te mueren dentro del videojuego también se mueren... ¿Sí? De verdad. Sí. Empieza así el anime. ¿Jugarías a un juego de esos? Obviamente no. En plan, si te mueres dentro, ¿confiarías en tu skill? Obviamente no. Vale. ¿Tú lo harías? No voy a confiar en mi skill. Tú lo enfías plenamente en tu skill. Y por el This War of Mine confío en mi skill. Ahí sí. Ahí podría. Podría todavía. Bueno, os cuento que Len y... Esto para los que ven Sword Art Online como el esqui. Len y Fukasiro se unen al resto de héroes de Sword Art Online procedentes del tiempo y el ciberespacio para enfrentarse a enemigos poderosos. Se trata de las protagonistas de la serie anime spin-off Sword Art Online Alternative Gangail Online. Y Fractured Dane Dream va a llegar a PlayStation 5 en 2024. No tenemos todavía la fecha exacta, pero ahí lo tenéis. Para que os entren ya las ganicas. ¿Eh? Las ganicas. Pues hala. Venga. Y vamos ahora con el nuevo tráiler que ha salido de Sandland. ¿Sandland? ¿Sandland? Hombre, es que estamos ahí con todo el hype que sale a finales de mes, sale el 26 de abril para PlayStation 5 y PlayStation 4 y tenemos tráiler nuevo, esta vez centrado en los vehículos para saltar precipicios, cruzar ríos, mover obstáculos. Todos los vehículos son totalmente únicos. También sirven para ayudar a Bilzebub en combate gracias a su potencia de fuego, movilidad y resistencia. ¿Cómo la has llamado? Bilzebub. ¿No es Bilzebub? En inglés era Bilzebub, entiendo. Vale, vale, me pregunto. Si no, pues Bilzebub. Vale. Que no. Que pocas veces tengo el honor de corregirte. Imagino que en español lo llaman Bilzebub. Entonces, cuando puedo, pues aprovecho. Lista en el Caib. Venga. Pues ya sabes. No sé si verme el anime de esto, me han dicho que es cortito y que es muy bueno. Dicen que es muy guay. ¿Es cierto? A mí en Madrid me invitaron al estreno de lo que pusieron ahí una proyección to guay, no pude ir y Zack sí que fue y dijo que moló mucho. Yo tampoco fui, de verdad. O sea, que... Oye, has estado donde lo he falado. Y yo no, madre. Sí, efectivamente. ¿No vamos a hablar de la serie de falado? Pues yo lo he dicho, pero bueno, cerramos aquí ya, novedades Bandai Namco. Yo lo he propuesto, yo fui ayer a ver dos episodios de Fallout que sale mañana en Prime Video. Y la ha cipeado, dices que... La bomba. Tenéis la suerte de que Reven no pudo ir, así que no va a haber spoilers hoy porque soy yo la que habla. Un aplauso para mí. De nada. De nada. Lo único que puedo decir es que mola muchísimo. Tanto si sois fans de la saga como si no, a mí me sorprendió muy gratamente. O sea que, vedla, ya está. Es todo lo que voy a decir, todo lo que hace falta decir para animaros a verla. Ya estaría. Pero puedo... Te quiero que te inventes un spoiler. No, es fácil, mira, me he terminado Invencible temporada 2, hablamos de... ¡No! Eso no tiene nada que ver con videojuegos. Por cierto, Beth Invencible, es Dios. Sí, es increíble. Pero Beth Fallout, que está muy guapa, guapísima. Ahora vamos con la siguiente noticia que es que mañana sale un nuevo bono de guerra de Helldivers 2. Aquí en la oficina está todo el mundo... Están viciados. Mega viciados. O sea, me han estado explicando hoy porque me han dicho... Así sale el programa, pero es tanto que ha jugado a Helldivers 2. Mírale, Rolf Flynn. Mírale. Están todos... Además, es que si apuntamos a la realización estarán todos haciendo el saludo democrático. Vamos a firmar las cámaras de... Por favor. Pinchar realización. Atentos, ¿eh? Realización, pinchar realización. Son auténticos demócratas. Míralos, míralos, míralos. Míralos, míralos. Están todos ahí. Son unos locos, se han vuelto locos con el Helldivers. Están locos. O sea, hoy me estaba contando el director que los planetas se han no sé qué historia, han venido unas naves, han invadido no sé qué, ahora todos han ido a invadir un sitio por la democracia y yo estaba flipando y yo me estaba contando es que la comunidad ha logrado derrotar a los autómatas pero se han reagrupado en Cyberstan que imagino que Rebe me dirá que es Cyberstan con más fuerza que nunca. No, ni idea porque yo no lo he jugado a eso todavía. Vale. Pues hará la orden de super tierras defender el mayor número de planetas posible de esta invasión y esto lo logrará realización de Conexión PlayStation Show. Me ha hecho mucha gracia una cosa, me ha hecho una cosa pero mucha gracia porque estaban hablando ahí en plan de lo que juegan ellos al Helldivers pero mucho y claro, yo digo, yo esto me lo he perdido porque la verdad que he estado con otros juegos y no le he dado caña. A mí Helldivers me encanta y entonces han empezado todos a compararse con el nivel que tenían y uno, yo soy 17, el otro, yo soy 18, yo soy 20, no sé qué y yo pensando, yo no jugo y yo era 34 y yo mirándoles en plan pero estos gamers de c***o, parece que están todo el día jugando. Tienen que trabajar, revés. Ya, eso es cierto. Y claro, yo estaba como avergonzado. Nos están diciendo, para revés jugar un ratito igual son 40 horas. Bueno, son 12. Son 12, no 40. 12 bien invertidas. Claro, son 12. 12.000 dicen. No, 12.000. 12 al día. Es verdad que yo tengo alguno de estos en las plataformas de juego viéndoles y no están tanto tiempo con el Helldivers. Se traen otras cosas. A ver, tienen que... Están a counters. Ah, Están practicando el aim. Están practicando el aim. Hombre, bueno, vamos a ir, vamos a ir con la crítica. Bueno, el bono de guerra, ya está, eso, pero salen cosas. Cuéntanos las cosas. No, digo que creo que salen armas, historias, lo que pasa es que no lo pone aquí, no me las sé, pero debería haberlas sabido. Si te lleva el 33. Sí, es que hace tiempo que no lo toco, la verdad. Pero tengo ganas de volver a darle al Helldivers. Bueno, pues ya sabéis que, bueno, de guerra de Helldivers a partir de mañana. Vamos ahora con las novedades de PlayOn. La primera de todas, MotoGP, el videojuego oficial de MotoGP va a estar disponible el día 2 de mayo. Si os gusta la MotoGP, pues ya sabéis, juego de referencia. Va a haber dos nuevas y muy esperadas características, el mercado de pilotos y los MotoGP Stewards. Va a estar también LiveGP Championship, que es una nueva función que añadirá un inédito nivel de competición a la experiencia online. Se trata de temporadas compuestas por un número determinado de LiveGPs. Los usuarios van a tener el reto de escalar posiciones en la clasificación general del campeonato, sumando puntos en cada LiveGP en el que participen. También va a haber Crossplay. Ojo, cuidado. Crossplay. Te va a permitir salir a la pista y competir independientemente de la plataforma y la generación de la consola desde el lanzamiento. Muy bien. Así que todo el mundo va a jugar. ¿El MotoGP se ha seguido lanzando todos estos años o lo han relanzado de nuevo? Tengo la duda. Ahí me pillas. ¿Alguien lo sabe? Lo digo porque yo sé que era una saga de toda la vida. Igual que Fórmula 1, igual que FIFA... En los últimos años no hemos hablado. Pero yo... Claro, pero es que hace tiempo que no veía MotoGP y no sé si es que lo han relanzado o... Estarían ahí preparándose para sacar tremendo juegardo con todas las novedades que acabamos de comentar. Fíjate, pero no lo sabía. Pues este año a muerte con un montón de novedades. Vamos ahora con la cuarta noticia del día que es el pedazo de sorteo de Stellar Blade que está ocurriendo en las redes de PlayStation España. Si es que os lo digo... Del cual me parece totalmente injusto, pero bueno. Tú ya lo tienes, Rebea. Tú ya lo tienes. No, pero me parece feo que a los jugadores de las redes sociales les dejen probar el reto y les den 10 keys cuando tienen todo el tiempo en el mundo. A mí me dieron 5 tries. Eso es una guarrada. Te dieron 5 tries y el juego lo tienen ya gratis. Deja de que la gente se gane. Pero quiero 10 keys para sortear. Bueno, ahí tenéis en lo que consiste el reto. Tenéis que... Tenéis que completar el desafío de jefe. De hecho, voy a sabotear todo el rato esto. No voy a dejar de hablar. Pero no me saboteo. Es que me parece feo. Muy feo. Está indignadísimo. 5 tries de... A los demás. Como no me deja contarlo, meteos en las redes de PlayStation España y veis en qué consiste. Pero básicamente es lo que hizo Rebea la semana pasada. Quiero 5 keys. 10. Lo que hizo Rebea la semana pasada para ganaros un aquí del juego gratis para vosotros por vuestra cara bonita. ¿Hasta cuándo es el sorteo? Hasta el 22 de abril. O sea, que no tenéis tanto tiempo. Tenéis que darle duro. ¿Eh? Que me van a mutear de realización. Si me muteáis voy a hacer cosas peores. Y en imagen. Muteadle. A ver qué pasa. Vaya está deseando. A ver qué pasa. Dicen, sube tu participación a Twitter Rebe. Entrarás en el sorteo. Vale, venga. Es la de aquí. La de aquí, es verdad. Simplemente tenéis que grabaros y subir el vídeo a X o Twitter como lo queráis llamar si es que alguien lo llama X. Yo todavía no he escuchado a nadie que lo llame X. Con el hashtag reto Stellar Blade y tenéis que seguir obviamente la puerta oficial de PlayStation España y hacer retuit al sorteo. Y tenéis hasta el 22 de abril para pasar. Qué guapo, ¿eh? Tengo muchas ganas de que salga. Hay ganitas. Hay ganitas. Y vamos ahora con la quinta noticia que es que se ha anunciado la fecha de salida de Star Wars Outlaws. El 30 de agosto. Ayer estaba todo el mundo ahí en X, en Twitter con la fechita del lanzamiento. Ya sea en un momento. Tráiler de historia. Así que, pues, como ya hemos dicho otras veces, un verano más que Revenant no va a coger vacaciones. Bueno, esto es el 30 de agosto. O sea, que al final es por lo menos. No lo cree nadie. En septiembre volveremos aquí. Espero que esté guapo este juego, la verdad. Espero que esté guay. Tiene buena pinta. Está la gente en el chat. ¡Goti! Este juego se vio un trailer que era impresionante. A ver cómo sale, finalmente. Claro. Porque es que se veía demasiado bien. Ubisoft. Es verdad, ¿eh? Se veía muy bien. Aquel trailer era la locura. Se veía demasiado bien. Pero bueno, eh... Vamos a ver. Hoping for the best. Vamos a ver. Claro que sí. A ver, yo... Bueno, no sé. Me voy a cañar. Iba a hacer una apuesta, pero yo no. Están poniendo tu apuesta. Vale. Ya sabemos lo que ha puesto Revenant. Easy, sí. Es que luego en el chat están los de Easy, los believers, ¿sabes? Es que es verdad. Todos tenemos ganas de que salga muy bien. Entonces yo prefiero... No, 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 pero yo hablo de los gráficos, ¿eh? Yo espero que el juego sea la leche. Claro. No me tiene buena pinta. De hecho, lo dije. Pero es que gráficamente me cuesta creer que se vea tan bien. Y hay un ajolote. ¿Hay un ajolote? Sí, el bichillo ese es un ajolote, pero bueno. Ay, el ajolote. Ya está 10 de 10. Ajolote. Pero Easy sí. Pero Easy sí. Easy sí. Es que los exteriores se ven... A ver, los últimos videojuegos que han salido de Star Wars han estado bastante bien casi todos, ¿eh? Sí. No es una franquicia que se arriesgue mucho ya a decepcionar. Me encanta el pelazo setempero. ¡Ay, el ajolote como salta! Bueno, 30 de agosto. La Isla es epicardo. Sí, está bien. Y hay un ajolote. ¿He dicho ya que hay un ajolote? Sí. Eh... Tiene buena pinta. Lo están haciendo con el motor Snowdrop de Ubisoft y yo espero bastante. Y Ubisoft este año con el Prince of Persia me ha ganado un poquito. Así que espero que esté... Tienes méritos para que confíes en ellos. A ver qué tal el nuevo Assassin's Creed. Es un rencoroso. ¿Verdad que con el ajolote ya estaría? Sí, es que ya está. Es verdad que siempre en todos los juegos de Star Wars meten un bichito. Siempre. Porque saben que con eso me ganan a mí. Con eso me ganan a mí. Tiene que haber una cosita adorable que me recuerda a mi gato que yo digo todo el rato es como el hebrón. Así soy, así de sencilla soy. Vamos ahora a hablar de las novedades de Meridiem. En concreto, Golazo 2. Golazo 2 creo que tenemos ahí. Sí. La edición física sale en formato físico el 11 de abril. ¿Y cuándo es el 11 de abril? Me preguntaréis porque no tenéis calendario. Mañana. Es el 11 de abril. Mañana. Hasta la edición física de Golazo 2. Furbo. Furbo for me. Ese es el furbo que decías antes. Este es el furbo bueno, el furbo que me gusta. Ah, amiga. Ahora vas a ver con el que le gusta. Pues claro, me encanta. Furbo bueno de Meridiem. Vamos con ello. Pero ¿por qué dice que ese es el que te gusta? ¿Cuál es el que no te gusta? Mira la cara que pasa. Vale, nada. Perdón. No digo nada. No digo nada. Para que veáis. Claro, no le gusta el fútbol 7, gente. Exacto. No me gusta el pez. Bueno, es un juego cooperativo. La que le acaba de ganar a Konami porque sí. Yo qué sé. Es un juego cooperativo local de street football, de fútbol callejero, sin faltas, o sea, lo mejor de la vida, en el que podrás disputar torneos a la par que disfrutas de su humor y gráficos vistosos. El juego físico contiene... Ábrelo, mira, ábrelo. Y cojo la cámara... Por cierto, qué oportunidad perdida, ¿no? Por los cargadores del juego de llamarlo Ronaldinho Soccer 2. Yo le hubiese puesto Ronaldinho Soccer 2. Pero bueno, Golazo 2 también mola, Golazo 2. Golazo. Enseña lo que hay y yo voy diciendo... Vale, pues tiene una cajita para protegerlo, supongo. Tiene... ¡Uy! Tiene... ¡Uy! Que no se vea el código ese. Un juego. Un juego sin juego. debería haber un juego, pero creo que está metido en nuestra consola porque vamos a jugar. Golazo 2. Es la Deluxe Edition. La Deluxe... Ahí está. Pues efectivamente, contiene portadas descargables, funda especial, cromo holográfico y tres DLCs y uno de ellos y uno de ellos se juega en exclusiva en la edición física antes que en la edición digital. Oye, el cromo es... ¿Quién es ese futbolista? ¿Cómo es? Pero es un futbolista real. Seguro que lo sabes. Claro que es real. Rivaldiño. Casi. Romario. Butragueño. No. Tu Bizarreta. Casi. CR7. Tampoco. CR8. ¿En serio no sabes quién es? ¿Cómo voy a saber quién es? Es Messi. Digo, se la cuelo, eh. Casi se la cuelo. No voy a hacer comentarios. No voy a hacer comentarios. Oye, ¿y esta entrada? ¿Por qué? ¿Es una entrada o qué? Sí, pero hay un código. Ah, no, es un código. No he querido hacer zoom en el código. Yo pensaba que era una entrada para algo. Claro. No he querido, no he querido. ¿Te imaginas qué colazo te trae una entrada para el Mundial de fútbol? Sería la leche, eh. Sería la leche. Qué guay, ¿no? Bueno, pues vamos a... Dentro de un rato vamos a hablar... Han traído a Daniela de Pacific Drive. Pero eso es después. Ah, vale. No, porque he enseñado cosas que todavía no hay que enseñar. Pues me las ponen aquí en la cara, pues yo lo digo. Es que de verdad, eh. Este hombre. Bueno, dentro de un ratito vamos a hablar con Pablo Cerruti, el cofundador de Purple Tree, que es la desarrolladora de Golazo 2. Pero antes de eso, vamos a jugar un poquito de furbo, ¿no? Vamos a jugar furbo, tú y yo. ¡Furbo! ¡Vamos, furbo, vamos! Vamos, déjame eso. ¿Por qué? Porque está a este lado. ¡Ah, furbo! A ver. A ver, yo obviamente soy el mejor país sobre la tierra. Japón. Yo estoy a la derecha. Hay uniformes. Distintos. Yo estoy a la derecha. ¿No está Corea del Norte? Vale, están equipos nacionales. Había clubes también, creo. Pero ¿cómo no está Corea del Norte? Espera. Bueno. Vale, ya tengo equipo. Perú. Vale. Perú contra la India. Perú. Soy, vamos, o sea, futbolista peruano. ¡Oh! Bestia naranja. ¿Qué? ¿Qué estadios? ¿Cuál por ejemplo? ¡Ay, como yo! Campo de tomates. ¿Qué? Campo de tomates. Estadio del barrio. Campo el chiquito. El chiquito, el chiquito. El chiquito. Pero me va a dar como un poco, ¿no? Ojo mágico. Me va a marear. Frío soleado. Hostia, hay muchos, ¿eh? Hay muchísimos. Pero deja de darle, estoy dando yo. Qué me he emocionado. ¿Cuál ponemos? Uno con el que no me duelan los ojos, con el color. O sea, yo voy de amarillo, creo. Si me pones un poco de amarillo, voy a perderme. Vamos a ver el picnic. Yo creo que sí. A ver, es Perú contra India. Este partido no se ve en tus sitios. Perú contra India, chavales. Vale, formación en valla. ¿Cuál vas a poner? Antes he mirado las que había y voy a poner esta porque me recuerda a una personita. Yo soy la de la derecha. O sea, ese es... Si lo dibujas, es una persona, es un jugador. Ah, es verdad. ¿Ves? Las piernas. Claro, claro. Si los unes, es una persona. Ese es vuestro aporte técnico al... Sí, es una persona que juega al fútbol. Vale. ¡Uy! ¿Le has dado tú? Le he dado. Vale. Mira, mira, ese eres tú. Ojo a los peruanos. Tú vas de blanco, ¿no? Sí. Pero hay algunos que parece... Perú, el rayo vallecano, no sé lo que tú quieras, pero... Pero ese pelazo, Rosa. Mira, 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 mira ese. Me encantan. Bueno, tu portero, ¿quién es el chocas? Ese es el portero, tiene un bigotazo. Ay, ay, ay. Mira, mira, qué muslos, ¿eh? Vamos a ver. Qué muslos se ha gastado en la India. A ver, saco yo, ¿no? ¿Cuál soy yo? Pero si yo soy azul. No eres los azules. Vale. Oye, te la está haciendo, ¿eh? ¡Oigo! ¡Pedazo de leche! Pero eso, pero árbitro. Por favor. Pero, pero por detrás. Falta, Dios. Falta, ¿no? Asesinato. ¿Qué falta? Asesinato. ¿Hola? Lo único que sé hacer es eso. A la gol. Gol peruano. Pero, ¿cómo se para? Mira, mira cómo te baila. Si no sé pararlo. Yo sé, aprende. Te crees que yo he jugado. He jugado lo mismo que tú. Ojo, de tacón, ¿eh? Vale, muy bien. Vaya, el campo, la línea blanca, después te sales del campo. ¿Vale? Pensaba que yo era el blanco. No sé por qué. Vaya paradón, tú. Vamos. Qué mal es llenar, jugador. ¡Uh, uh! ¡Uh! Oye, pero no me la robes. Estoy tirando de fuera al área, a ver si realmente puedo matar. Marcar gol desde ahí. Algo he hecho mal. ¡Uh, uh, 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 uh! Ojo. ¡Ah, vale! Acabo de aprender una cosa. Si regateas, y te sale bien el regate, coges súper velocidad o algo así. ¿Qué es eso? Regatear. ¿Regatear? ¿Qué es regatear? Pues mira, pena por mí. Eso es regatear. ¿Esto es regatear? Vaya, parece que lo he entendido a la primera. Vaya, vaya. Estoy lleno a la portería que es, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Vale, vale. He tirado súper bien. ¡Ihhh! ¡Te lo he matao! A ver, el partido acaba si... ¡Eso es regatear! ¡Eso es regatear! ¡Dios! ¿El partido acaba si llevo al hospital a todos tus jugadores? No, de hecho pierdes tú si haces eso. ¡Claro! Qué mal pensado está el fútbol. No, funciona así. ¿Ahora a qué lado tengo que ir? Joder, vaya, pues el mismo de siempre, a la izquierda. No, me está engañando, ¿no? ¿A cuál tengo que ir? Vamos a ver, ¿cómo que te estoy engañando? O sea, es que realmente no lo sabe, ¿eh? No es broma. ¿Cómo voy a saberlo? Vaya, a la izquierda, a la izquierda. Es un deporte muy compuso. No sé cómo le he parado, pero le he parado. ¿Esos sonidos los hace el público o el juego? ¡Eh! ¿Penalti por qué? Porque vas a ser una pedazo de entrada criminal. ¿Hola? Nos he parado. Pero que no te pongas repetición, eso es un gol de mierda. ¿Cómo? ¿Ahora? ¡Ah, no! Yo digo que te meto con el portero. Pero... ¿Puedo? No. Uy, no me digas que no puedo. ¡No! ¡Toma, toma! ¡Uy, si me lo ha llevado! No me había dado cuenta. Pero, ¿por qué no? Pega al portero, pega al portero. ¡Toma! No se puede, es invulnerable. Sí, se puede, sí se puede. Es invulnerable. Pero vaya, por favor. Con la entrada por la espalda. Pega, pega. ¡No! ¡Eh! ¿Cómo has salido con el portero? ¿Cómo lo has hecho? Yo qué sé. ¿Cómo voy a...? ¿Cómo quieres que te explique lo que hago? ¿Sabes cómo llamaste movimiento? ¿Y a ese? ¡Ah! 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 Pero que de fondo… ¡Pero mira el portero, mira el portero! Dice así. Mira el portero. ¡El portero! ¡Mira, mira el portero! ¡Tis jugadores cayendo! ¡Se lo está marcando que flipas! ¡Tis jugadores nada más que cayendo! ¡Se lo está marcando que flipas el portero! A ver, yo qué sé. Gente, vamos a ser generosos, venga. ¿Qué dices? No. ¡Gol de Maya! ¡Para Maya! ¡Vamos! ¡Purro! ¡Vaya bien! ¡Purro! No, aquí no lo vamos a dejar. ¿Cómo que no lo vamos a dejar? Le ha podido la presión. Primer… ¡Uy! ¡Ay, saco yo! Si me he metido yo el gol a mí mismo. ¡Uy! ¿Qué haces, loco? Tira de lejos. A ver si mete. ¡Está loquísimo! ¿Qué hago? ¡Ah! A ver, Maya, por favor, ya. Me estás dando vergüenza. Toma el balón y haz lo que sea. ¡Venga! Vale, aquí se pasa. Y aquí se tira. Ah, ¿se pasa con la de abajo? Se pasa con la X, se tira con el cuadrado. Pero para tirar, déjalo un poco apretado. Eso es el círculo. Si te digo cuadrado, ¿por qué aprietas el círculo? Por probar, porque yo quería… No, porque no te fías de mí. Yo quería… Pues ya está, ¿no? ¡No! Un partido entero. Pero dejándonos acabar el partido. Que se puede ganar todavía. Que no está decidido en esto todavía. Sí, sí, es guinable, sí. ¿Te ha gustado mi técnica? Ya has caído. No, no, no. Es una técnica, se llama la caídita del imperio romano. Lo llamo. Cuando te hacen falta es la caídita del imperio romano. Te tiras así. Es que, de verdad… Optimismo nivel Maya, literal. Bueno, esto un juegaso. Esto un juegaso. Golazo un juegaso. Golazo 2 es un juegaso. Está guay, es muy divertido. Ha conseguido que yo me lo pasé bien con el fútbol. Es verdad. O sea, que no se imaginen el mérito que es esto. Y tenemos en llamada ahora mismo a Pablo Cerruti, el cofundador de Purple Tree, que es la desarrolladora de Golazo 2. Hola, ¿cómo estamos, Pablo? Hola, ¿me escuchan? Sí, ¿cómo estás? Bien, bien. Nos estaban mirando jugar. Sí, ¿no? ¿Has visto mi técnica? Sí, sí, muy bien. Ya le sacaron bastante la vuelta a todo el juego, así que me quedo tranquilo que se entiende bien. Se entiende perfectamente. Tengo una técnica depuradísima. Sí, sí, sí. Sabrá, el pobre, a mí ya están sufriendo. Yo soy el calor del juego y veo cómo están jugando. Lo paso mal, ¿eh? Yo tengo miedo que explote. Tengo un bug así de golpe. Puedo hacerlo explotar. Puedo perfectamente. Oye, Pablo, ¿podrías definirnos en una frase qué es Golazo 2? Golazo es el juego arcade que no necesita tanta experiencia y es para jugar con amigos y no tanta simulación. Es el FIFA para el juego de fútbol para el que quiere jugar más rápido, más dinámico. Es que está hecho para mí. No tengo por qué saberme los nombres, si este es mejor que el otro, si esta alineación, si no sé qué. Puedo ir ya directamente a hacer faltas, que es lo que yo quiero. Exactamente, está apuntado para ese público. Ha cometido varios delitos, sí, de hecho. He cometido crímenes de guerra en la pista. ¿Y cómo la pasaste con los crímenes? Muy bien, me lo he pasado muy bien. ¿Y qué ha cambiado entre la primera entrega y esta? El número. Bueno, principalmente le hemos mejorado gráficas, está mucho mejor toda la parte visual. Le hemos ampliado la cantidad de modos de juego que tiene, ajustamos cuestiones de jugabilidad, ampliamos la cantidad de estadios, la cantidad de equipos. En esta versión física, que yo la primera vez que la veo en formato real, porque estamos acá en Argentina y trabajamos con los chicos de Meridian que están en España. Así que gracias por mostrarlo, así como quedó, me parece que está muy lindo. Está súper bonito. Está guay, muy bonito. Lo que le agregamos a esta, la versión física, que solo está en la física, esta deluxe, es un modo con equipos de clubes, un torneo así que se llama Ultimate League, que es buena para jugar así como una especie de un torneo que ya se conoce. Yo no lo conozco, así que… Una liga de Champions, quizás. No, para mí la realidad es Ultimate League. La liga de campeones, así un poco, ¿no? No sé de qué me hablas. Liguilla de campeones. No sé ni de qué me hablas. He visto los equipos, he visto los equipos antes, los he estado viendo. Son muy graciosos. Los nombres de los equipos, buenísimo. El mejor es el Melano. Melano. Melano Fútbol Club. Ay, me llamo Melano. Melano Fútbol Club. Y de nombre rosa. Claro, de nombre rosa. O sea, precisamente no lo estamos haciendo, el chiste, el esqui, porque nadie va a pensar en él, ¿verdad? O sea, ya el esqui lo suelta. Pensé que lo había liado ya. Antes hemos hecho un derbi, ¿verdad? Era Melano contra Milano. Sí, ha sido muy divertido. No, broma, ¿eh? Lo hemos metido jugando antes. Lo hemos echado. Pablo, ¿qué es lo que os llevó a crear un juego así? ¿Tenéis una amiga como yo, quizás, en el grupo, que ve los otros juegos de fútbol y le dice, uf, qué complicación y los sobres y eso no me aclaro. No quiero jugar a estos. Yo creo que esto también está al revés. Quiero decir, son argentinos. No, nosotros mismos. Les gusta el fútbol. O sea, tú imagínate. Somos todos. Claro. Todos futboleros, de verdad. Claro. Todos futboleros. Teníamos los chicos que venían a la oficina con la camiseta de los equipos de fútbol. Y en un momento dijimos, y bueno, estamos en Argentina, ¿por qué no hacemos un juego argentino de fútbol para consolas que nadie se había animado? En Latinoamérica nadie se había animado en su momento a hacer un juego para consolas de fútbol. Y dijimos, bueno, animemos o no. Total, está todo perdido. Oye, valientes, ¿eh? Valientes. Es un mercado complicado. Y ahí están y han hecho una cosa diferente. La oportunidad de ponerle Ronaldinho Soccer 2, ¿por qué no...? ¿Sabes el meme, no? De Ronaldinho Soccer 2. El meme lo conoces. Lo que pasa es que Ronaldinho estaba acá cuando nos sacamos el juego, estaba preso en Paraguay. Uy. Es verdad. Jail Soccer. Claro, no lo estábamos diciendo, porque todos lo sabes. Te la está devolviendo la leche, ¿eh? Está siendo durísimo esto. Os pregunto, ¿creéis que hacía falta un arcade de fútbol? Porque esto es estilo arcade totalmente, teniendo en cuenta que últimamente la gente se está centrando mucho en la competitividad. ¿Vosotros veíais que ahí hacía falta un vamos a pasarlo bien? Sí, sí, tal cual eso es lo que pensamos con el juego. Faltaba un poquito de que no haya falta, que no se corten. La idea de juego es que no se corte nunca, que no pares, que te rías así. Yo la paso muy bien cuando los veo jugar. Porque sí que están riendo de todo, pasándola bien en sesiones cortas y es la idea del juego. Así que me la paso muy bien viendo un juego. Y que respecto a la estética del juego, ¿cuál ha sido vuestra inspiración? ¿Cuál era el look que le queréis dar? No, nosotros venimos mucho a hacer juegos así con una estética más 2D, más dibujo, no tan hiperrealista. Y para ser hiperrealista ya tenemos juegos y empresas enormes que se destacan. Nosotros siendo 9 personas no íbamos a poder competir con eso, no tenía sentido. Y dentro del estilo arcade tampoco tenía mucho que hacer ahí. Así que dijimos, bueno, vamos para el lado. No sé si se acuerdan Mirko de Striker 2, Super Psychics. Estamos jugando mucho todos sus juegos. Y nos basamos bastante en eso con un poquito de esa estética Toon que nosotros manejamos. Qué chulo. ¿Y qué recomendarías a alguien que se plantea jugar a Golazo 2? Primera recomendación de creador. Si puedes jugar en el mismo cuarto con dos amigos, así muy sesión de sillón, de coach playing, es lo mejor. La vas a pasar muy bien. Yo de espectadora lo he gozado, ¿eh? ¿A que sí? Sí, sí, sí. Sí, es que voy a desbancar a Chigre, os lo digo. Seguro. Voy a desbancar a Chigre, me voy a hacer streamer de fútbol. Volvamos a juntarnos en espacios físicos. ¿Verdad? Volvamos a jugar presencialmente. A jugar en co-op, pantalla partida, lo que sea. Pero es que eso es lo que mola. La verdad que sí. A mí me gusta mucho más eso. Me gusta mucho quedar a jugar con amigos. ¿Y esperáis que el juego tenga una buena acogida? ¿Cómo estáis viendo así el ambiente? Y a mí la versión que se sacó, esto que estoy viendo, que parecen ustedes que sacaron, me parece que está buenísima. Me parece que puede tener muy buena recepción. Y nosotros, lo que hemos visto en el juego, el 1 ha tenido muy buena recepción, nos ha permitido hacer el 2. Ya estamos trabajando en el 3. ¡Ojo! El año que viene jugaré golazo 3. Jugarás golazo. ¡Prepárate! Vale, vale, prepararé. Me hace falta prepararme. ¡Ve entrenando! Sí, sí, sí. Me hace mucha falta, Maya. Claro, me voy entrenando. ¿Y cuál es el futuro de Purple Tree y golazo? Ahora ya nos has desvelado que golazo 3 está ahí ya preparándose. Pero Purple Tree, ¿qué cositas tiene así entre manos? ¿Estáis centradísimos en golazo? Sí, golazo es nuestra marca principal, que es la que tiene secuelas. Hemos lanzado un juego del estilo Punch Out hace poco, que le fue muy bien. El boxeo, así, no sé si se acuerdan. Sí, claro, Punch Out. Sí, sí. Y ahora estamos trabajando en un beat'em up, que es medio halcones galácticos. No sé cómo se llamaba en España el dibujito de los 90, que tiene una estética así. Capitán Comando, halcones galácticos, un poquito bastante violento. Un beat'em up, ¿eso para Isaac? Sí, sí. Es su género. El juego favorito de Lulogia. Sí, sí, otro copresentador, es muy fan de los beat'em up. No sabe qué es un beat'em up, pero es muy fan. Le gusta el género, le gusta. O sea, que ganas de ver todo lo que estáis preparando. Pues nada, Pablo, muchas gracias por este ratito que has echado con nosotros. Gracias por hacer golazo 2. ¿Puedo preguntar algo que nunca se le preguntó a un argentino? Ah, sí, claro, claro. ¿Maradona o Messi? Pablo. Sé que no te lo he preguntado. Maradona. Ha tardado un milisegundo. Pero que le tienen una religión. Ya, ya, ya. Es más grande que Messi. Claro, tiene su iglesia. O sea, ¿qué te voy a decir? ¿Hay algún easter egg en el juego a algún jugador? ¿Alguna cosa que hayáis hecho? ¿No? Vaya, hombre. Yo iba a buscar ahí. Los nombres de los clubes, de los jugadores, sí, algo te puede llegar a ver ahí. Pero ahora ya no. En el uno sí había. Para el brazo 3, a lo mejor. Un maradonita. Poner a un jugador que se llama el pelusa, que no pasa nada. El pelusín. El pelusín, claro. Y otro que se llama el tibrucín. Yo lo de pelusín no lo he entendido. Porque a Maradona se le llamaba el pelusa. Por alguna razón. Por el pelo. Pero lo llamaba así como... Por alguna razón. Por alguna razón. Ya estaba pensando. Está pensado ya en pelusas debajo del sillón. Sí, sí. Bueno, Pablo. Pablo, de verdad, enhorabuena por golazo 2. Espero que la edición física tenga una acogida buenísima, como ha tenido golazo 1 y como está teniendo golazo 2. Además, es muy barato. Es la edición digital. Sí, ¿no? No sé cuánto está. Creo que vale 16, si no me equivoco. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Chollazo? ¿Para jugar con amigos? O sea, me parece súper buen precio. Igual me he confundido, pero... Igual está revenando para tu español. Pero es que lo he buscado, porque precisamente lo he buscado, he dicho... Fake news. Fake news. Ah, vale, me he equivocado. ¿So fake news? Pues no lo sé, que nos lo diga Realización, que son los que lo saben. El spoilers. Decídnoslo, Realización está así. Está con los brazos así y no quieren saber nada más del programa. No por... Chicos, por... Por Hell Divers. ¡Cobre, de hecho, la gente, de verdad! 19,90. Es emocionado. Ya decía yo. Para todas las horas que te va a dar, 29,90 me parece muy bien. Claro, no es más que digas. Claro, es la física. La física, claro, que trae más cosas. Es la edición deluxe. Claro, yo he buscado el precio y, claro, era de la digital. Esta es la edición deluxe física con todas las cosas que traía. Ya hemos cagado la promo, ya está. No, no hemos cagado la promo, porque ahora ya saben lo que cuesta la digital y lo que cuesta la deluxe. Genial. Ahora tenemos toda la información. Pablo, me lo voy a comprar, porque me lo voy a comprar. Ahora mismo debes. Te tengo que hacer un favor, me lo voy a comprar. Debes. Ahora me siento culpable. Tienes que entrenar conmigo. Me voy a comprar dos, uno para más y otro para mí. ¡Vamos! ¡Eh, eh, eh! ¿Cómo que eh? ¡Eh, eh, eh, eh! Si ni lo va a tocar. Hombre que no. El esquillo, vaya equipo a Zoríamos. Vale, vale. Hombre. Con los ojos cerrados le ganamos. Bueno, Pablo, que te estamos aquí enrollando con estas tonterías. Muchas gracias de verdad por este rato tan bueno con nosotros. Gracias por el golazo. Muchas gracias a ustedes. Esperamos. Esperamos el golazo 3. La verdad que fue un buen gracias. Muchas gracias, Pablo. Adiós. 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 La verdad es que ha sido toda una experiencia entrevistar al Revenan argentino. Sí, vamos, igualito. O sea, todo el mundo se parece a mí. O sea, tienen barba, tienen un poco de pelo. No, no, no. Era como tú cuando viniste peinado. Aquel día, ¿recordáis ese día que Revenan vino peinado? El único que me habéis hecho peinado. Que venías de la peluquería y te habían peinado, que estaba súper guapo. Pues era el... Mira, el reverso, el reverso. Estoy feo, entonces. No, estás feo, pero estás más guapo peinado. Vale. Con qué bien ha salido, ¿eh? Hombre, claro. Es verdad que el reverso, el reverso es real. Reven no tenía partido hoy. Ah, claro, también el jugador. Claro, que jugó al Barça. Juega junto a gan. Bueno, ese día no es canon, el día que te peinaste no es canon. Oye, está muy guapo el bolazo. Está muy guay, de verdad que yo... Me ha divertido. Yo no sé mentir, me lo he pasado muy bien. Me ha parecido muy divertido. Vamos a hablar de Pacific Drive, que ahora sí, ahora sí lo puedo sacar y lo puedo enseñar, porque es que lo enseñabas cuando todavía no toca. Déjame que... Es que estaba viendo... Estaba esperando que se cayese de nuevo. Es que solo puedo pensar en esta partida que tengo a medias de golazo dos. Ponlo aquí, que aquí no se cae. Hashtag un soporte para Maya. Es que en este no encaja, no sé por qué no encaja bien. Qué tonto estoy hoy, macho. Estás tontísimo. Estoy tontísimo. No sé qué le ha echado el café, el director. Insufrible. Bueno, Pacific Drive, aquí lo tenéis. Si quieres enseñar un poquito esta edición física, es un juego de conducción y supervivencia, ya hemos hablado de él anteriormente, en el que tu único acompañante es tu vehículo. Navegas por una recreación surrealista del noreste de Estados Unidos, te enfrentas a peligros sobrenaturales a medida que te adentras en la zona de exclusión olímpica. Esta es la edición deluxe, la deluxe edition, una edición exclusiva que incluye el juego básico, un juego de tres cartas artísticas del corazón de la zona de exclusión olímpica, un diario de viaje de 24 páginas, una funda de... Una carátula reversible y un paquete de objetos cosméticos del juego para tu camioneta. Y sale en físico el día 9. Entiendo que de abril, o sea, que ayer, salió ayer en físico. Pues enséñalo, ¿no? Ya está, ya está. Que por cierto, lo tengo y es muy bonito. Enseña estas cositas que trae. He jugado, ¿eh? Al juego este. Fue muy chulo, ¿eh? Por lo menos distinto. No lo bastante. Sí, eso es lo que me da. Es como una idea diferente. Claro, es como... O sea, la gente igual va a pensar es que es un juego de coches, tal. No es un juego de coches. No, bueno, que más es de coches. Es como un simulador que tienes que llevar tu coche, es una aventura, un montón de piezas, cosas para ir reparándolo y bueno, trae un montón de postales, como podéis ver. Qué bonitas. Ya. Los conceptos. De como cosas sobrenaturales que van pasando a medida que vas jugando. Estás tú, tu radio, el coche. Es muy revenante ese juego, ¿eh? Pacific Drive. Con lo que te mola a ti lo de ir en coche y tal. Sí, no, no, sí, lo estuve probando y me gustó bastante. Lo de ir en coche y no te gusta a la gente, es perfecto. Es genial. Aquí puedes poner... Se ríe. Mira, aquí puedes poner... Eh, eh, eh. Aquí puedes poner dónde vas, desde dónde ha salido. Es como notas reales que puedes ir poniendo como el diario que tienes dentro del juego. Qué guay. Y cosas que van pasando. Tienes que ir cogiendo módulos de energía, cositas, ir cargando el coche. Está muy guay. Luego esto, que es la portada, y dentro pues vendrá el juego, imagino. No enseñes códigos. El código. Que la gente muy rápida en este chat. Y nada más realmente. Te trae, a ver, te trae la de Luz Edition, que viene aquí el código, que está ahí chapado, no lo voy a enseñar. ¿Podemos hacer una cosa? Que esto va a dar más rabia, mira. Intentadlo, intentadlo, si podéis. Venga. ¿Y te trae todo eso? Te trae todo eso. Todo eso. Cosmetics. Vale, dentro del juego ya. Ya sabéis, Edición Física Deluxe Edition de Pacific Drive. ¿Dónde está mi móvil? Voy a hacerle una foto aquí. ¿Al código? No, guárdalo, guárdalo. Ya lo tengo, ya lo tengo. Ese seguro es del director, que se lleva todo, como rapiña, ¿eh? Como rapiña el director. Y luego nivel 17 en el Helldiver, te cagas. Qué vergüenza. Y además, orgulloso, en plan, guau, lo que juego al Helldiver. El Víctor Chevalier. ¿Ya está? ¿Ya han canjeado el aquí? Ya está, gracias, de nada. Ayer enseñé mi people sin querer en directo y me lo bloquearon, ¿sabes? O sea, empezaron todos a intentar meterse y me lo han bloqueado. ¿En serio? O sea, la gente que... Se me escapó, se me liqueó. Bueno, vamos a hablar de otro sorteo que está ocurriendo en nuestras redes sociales, que es una edición física de Pacific Drive Deluxe Edition. Está en el perfil de PS Talents. En este caso, no es en el de PlayStation España, sino en arroba PS Talents. Tenéis aquí abajo donde tenéis que ir, a PS Talents. Entrad y podéis conseguir la edición física de Pacific Drive Deluxe Edition para todos ustedes. Es bonita la portada. Muy bonita. Muy bonita. Súper bonita. Los colores molan mucho. Efectivamente, es muy guay. Y ahora vamos ya con el temita del programa de hoy, que son, podría ser de otra manera, los juegos indies. Vamos a hablar de indies. Y yo creo que, me empieza tú, porque si no sabemos si es un indie, difícil vamos a hacer un juego de indies. Es que tuve una conversación con ellos un día, porque hay gente que piensa que un indie es el juego de un estudio independiente. No es así, exactamente. ¿Cómo Baldur's Gate 3? Claro, porque la gente pensaba que Baldur's Gate 3 era un indie, porque el Aryan es independiente. Independiente es porque no tiene a nadie detrás. Pero no adelantes acontecimientos. Vamos a... Sí, vamos al garaje de Revenant. Vamos con ello. A ver, el esquema. El garaje de Revenant. Brum, brum. Y ahora con Reve Flip. ¡Uh! 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 En esa silla gamer entra un Reve Flip ahí. Es verdad. Aquí se pueden hacer Reve Flip. Hombre, hombre. Es que yo no puedo, pero vosotros sí. Nos habían quitado las ruedas, pero volvemos a tener ruedas gracias a Secret Lab. No hace falta, yo me impulso sola. Un flip para el revé. Así enseño la silla. ¿Ves? Es verdad, la otra también podía girar. Venga, vamos Revenant, que es tu sección. Pero si estás ahí dando vueltas, ¿cómo vamos Revenant en tu sección? Bueno, hoy vamos a hablar un poco de indies. ¿Qué os he traído? Pues evidentemente indies muy buenos que han marcado un poco la industria del indie. Digamos que han cambiado ciertos aspectos de los videojuegos o que muchos indies han intentado copiar eso, esa esencia que tienen a veces. Y para ellos he traído varios. Creo que tenemos, imagino, vídeos de todos. Tenemos, tenemos. Uno de los más importantes de los últimos años, porque además lo ha petado mucho, es Hades, que por cierto va a salir el 2 en nada. Cierto. Y Hades, aunque es algo que ya se ha visto, sí que ha tocado un poco los cimientos del indie y ha revolucionado un poquillo algunas cosas. Sobre todo el estilo artístico de Hades es una maravilla. Es una cosa increíble. Esos personajes hablándote con esas voces, esos diseños, esas ilustraciones que son espectaculares y luego el gameplay. Es rápido, divertido, ágil, muy desafiante también. Es un juego complicado. Depende también cómo te lo tomes. Y ya lo que ha, lo que ha hecho, aparte de todo esto, de las ilustraciones y demás, es tocar un poco el género del Rocker Light, que estaba un poco estancado. Y siempre hacían lo mismo. Yo creo que este juego sí que lo han... Lo ha revitalizado. Sí, efectivamente. Le ha dado como una segunda energía y ahí tenéis un... Bueno, luego dicen que yo... Spoiler, pero esta es la última pelea de... Pero bueno, no pasa nada. No pasa nada porque aunque te pase la última pelea, el juego tiene más y más y más. Es un juego que te puedes pasar muchas veces y es muy divertido y tenemos pronto el 2, que tengo unas ganas enormes. Si no habéis jugado a Hades, está baratísimo, lo tenéis en la PlayStation Store, es un juegazo. Si compráis este juego, no vais a salir de aquí en un tiempo. Es probable. Lo digo en serio. O sea, es muy, muy, muy bueno. Tenéis que comprarlo y tenéis que jugarlo si no lo habéis hecho. Y aunque os parezca muy difícil, no lo es. O sea, quiero decir, es un juego que empiezas al principio facilito y luego te va generando cada vez más dificultad, pero como es un Rocker Light, te va dando también armas, te va dando herramientas para que tú te vayas pasando esa dificultad de la mejor manera posible. Tiene una buena curva de aprendizaje. Y puedes además probar muchas combinaciones porque hay muchas. O sea, puedes jugar incluso a parries, puedes jugar a distancia lanzando lanzas como es esta build. O sea, puedes jugar un poco como te dé la gana, realmente. Tiene muchas builds. Y luego dentro del componente Rocker Light también tiene un poquito de RNG de que te van tocando ciertas cosas que te tienes que ir un poco adaptando a lo que te va cayendo. Y mola huevo, la música es la leche también. Sí, sí, sí. Mola muchísimo este Rock ahí. A mí me encanta, es un juegazo. Así que sí, Hades, aunque es muy moderno, es muy actual, sí que yo diría que ha revolucionado un poquito esto. La prueba está en que este estudio, el que ha hecho Hades, ha hecho muchos juegos buenísimos. Y sin embargo, es la primera vez que saca una segunda parte de uno de sus juegos. O sea, que eso es por algo. Sí. Bueno, vamos con otro. Hollow Knight. Hollow Knight es una locura de videojuego. En el público ha habido hoy, 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 hoy. Es una locura de videojuego. Este juego lo que tiene es que es un Metroidvania. Para hablar de este, tienes que ponerte la careta de payaso. No, eso es con Shilson. Ya, ya, pero hombre. Yo no voy a poner ninguna careta de payaso. ¿Puedes tocar algo del circo? ¿Esta batalla, por ejemplo? ¿La de las mantis? No, no, si puedes tocar algo del circo. Ah, del circo de la vida. Los payasos de la tele. Venga, venga. Sí, sí. Bueno, chicos, aquí esperando un día más el tráiler de Shilson 2 y la salida. Aquí estamos, ¿vale? Mira, mira, los remotes. Mira, mira, el remepayaso. Locura, ¿eh? Lo del Shilson. A ver si sale ya, de una vez. Bueno, Hollow Knight. ¿Qué es lo que ha hecho Hollow Knight? Pues mira, Hollow Knight es curioso porque es un Metroidvania, pero mucha gente tiende a llamarle Soul Knight. Pero es que en realidad no es un Soul Knight. Lo que pasa es que han adaptado lo que es el Soul Knight al estilo Metroidvania. O sea, es un juego que el lore también te lo tienes un poco que buscar, leer. Las piezas también tienen cositas que puedes leer y entrenarte un poco del lore. Van ocurriendo, hay muchas cosas ocultas que puedes ir encontrando y luego tiene, pues, lo que tiene un Soul siempre, que son voces complicados, difíciles. Tiene parry, tiene un montón de cosas para hacer build y demás. Pero es un Metroidvania. Es la esencia del Metroidvania. Lo que pasa es que es como esa mezcla entre el Metroidvania con el Soul que hace que sea un juego muy, muy, muy atractivo. Y luego estos grafiquitos que mola mucho. Que es como un bichito, pero lo que mola es la estética de los lugares que visitas. O sea, artísticamente es una locura. Es como muy gótico todo, muy oscuro. Mola un huevo. La verdad que el juego es una barbaridad. Es muy divertido. Además, hace muy bien la parte de las plataformas porque se destaca mucho en Hollow Knight del combate. Pero es que las plataformas, cuidado, con las plataformas de Hollow Knight son muy buenas también. Y hay un momento en el que le coges... ¿Te lo ha pasado? No, no me lo llega a pasar. No me lo llega a pasar porque precisamente lo tengo pendiente y quiero que salga el Simpsons y hacerme como una especie de Hollow Knight y la habré dejado a la mitad o así. Pero por lo de siempre, sale un juego y me pongo con otro y con otro y con otro. Pero el juego es una maravilla. Es una barbaridad. Es que tienes el nivel de atención de un tiktoker. No, lo que tengo es un trabajo en una industria en la que no paran de salir juegos cinco cada día. Y no me dan tiempo, de verdad. Os lo prometo. Este es el típico juego que siempre lo busco en un hueco para ver cuándo me lo puedo pasar. Pero como sé que va a salir Silso o no... O no. Es que no sé por qué tenéis esa esperanza. Claro, hago lo mítico de cuando salga me lo paso. Pero voy poco a poco. Tampoco me había pasado ningún Booster Hunter y me he pasado uno. Hace poco, no he dado. Bueno, más juegos. Este es muy bonito y mucha gente igual se acuerda de él, pero mucha otra no lo conoce porque es muy joven todavía. Porque tiene años ya el juego. Bright. Vaya juegazo. Vaya juegazo, señores. Este juego es una locura, chicos. De verdad, una locura. Y tiene un final increíble. Es un juego de puzles, plataformas. Puedes tocar el tiempo, que es lo que puedes hacer aquí, cambiar, cambias los escenarios, cambias un montón de cosas, es una barbaridad de videojuego. Este prefiero no hablar mucho porque es que esto es una sorpresa. Este juego tienes que jugarlo. Aiden 22, muchísimas gracias por la donación a Fundación Juego de Terapia. Muchas gracias. Muchas gracias, Aiden. Entonces, este juego sí que os recomiendo que lo juguéis básicamente porque es un juego que mezcla los puzles con las plataformas, tiene muy buena historia, al final es buenísimo. Tiene una historia muy guay. La historia mola mucho. Y como que ha dado pie un poco a que salgan juegos también rollo celeste, por ejemplo, que me parece un poco... Sí, es verdad. Este es ideal si acabáis de romper con vuestra pareja ahora, si os ha pasado algo malo, si estáis muy tiernos, jugadlo y luego pues os tiráis por la ventana. Sí. Especialmente eso, sí. Entonces, es un juego que prefiero no desvelaros mucho, pero que sepáis que ha salido hace poco un remaster y lo han remasterizado que se ve bastante mejor, sobre todo se ve en HD ahora que antes ya se veía bien gente y os recomiendo mucho. ¿De cuándo es? ¿2006 o algo? Sí, sí, tiene más... 12 años no se lo quita nadie. Debe tener 18, creo yo, ¿eh? Tantos, no me hagas sentir más tan viejo. ¿De qué año es, gente? ¿Podéis mirarlo? Yo diría 2006, ah, 2008, vale. Bueno, sí, 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 es un juegazo. Luego, ojo a este, porque este es de mis favoritos y me lo he pasado muchas veces. Castle Crashers. Este yo me lo he pasado un millón de veces, pero con amigos siempre. Este me he pegado yo unos vicios a esto. Diverdidísimo. Esto me lo he pasado hasta con necro yo, o sea, Están pidiendo el nombre del juego anterior, es Braide. Braide. R-A-I-D, Braide. Este juego es de bueno que no os podéis hacer una idea. La musiquita, bueno, la fase de los ciervos cagándose, esos... Qué divertido. Esos historias. O sea, vas con un ciervo con cagalera y te vas propulsando con la cagalera del ciervo. Es una locura. ¿Qué dice? Básicamente es, coges un caballero, el caballero rojo, azul, el amarillo, el negro, el que quieras, y cada caballero pues tiene un poder y le vas subiendo la fuerza, la ésta, la no sé qué, y vas con monturas, armas, vas cogiendo, hay un montón de fases que son unas chorradas que te ganas. Es que lo veo y me da buen rollo de lo bien que me lo he pasado con este juego. Este juego es brutal y te lo puedes pasar una vez y otra vez y otra vez y otra vez que te lo vas a querer volver a pasar porque es súper divertido. O sea, si podéis jugar a este juego con tres amigos, o sea, va a ser una de las mejores experiencias que vais a tener en la vida. De las pocas veces que yo os voy a recomendar que juguéis con gente, con humanos. O sea, se te va a desencajar la mandíbula de reírte. Importante con humanos. Importante con humanos. Es tan divertido. De verdad. Y además, este también debe ser como 2008 o 2007 o por ahí y tiene como la estética esa de los vídeos de Flash, de animación Flash. Es como de esa época de Badger, 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 Badger. Que luego sacaron más juegos de Begemoth. Es de Begemoth que luego sacaron como más juegos. Sacaron el People, sacaron otro más que fue muy bueno también. No me acuerdo el nombre ahora mismo y todos son muy buenos los de esta gente. Pero yo destacaría Castile Crazers que es... Es de la misma fecha que Braid. Agosto de 2008. Salieron a la vez. Sí, sí, sí. Es que me acuerdo además. Me acuerdo. De verdad. O sea, os lo digo en serio. Sé que vais a decir es viejo, no sé qué. No, no, no. En serio, por favor. No caduca. Es que la estética que tiene tampoco puede caducar. No tiene ni una mecánica mala que digas tú se siente viejo o lo que sea. No, no. O sea, tres amigos y esto es uno de los mejores planes que vais a poder hacer. Además es 2D, o sea, es animación que está bien siempre. Está la gente de no tengo tres amigos, me faltan tres amigos. Pues entre vosotros habláis y quedáis entre los del chat que os veis un montón. El juego tiene multiplayer, creo. Podrías meterte en un macho. Claro, claro. También podéis jugar. A ver, normalmente invitas amigos y juegas con amigos porque es un juego para jugar con amigos, pero sí que hay multiplayer. Luego tenemos... ¿Cuántas horas aprox? Ostras, no me acuerdo cuánto duraba el Castle Crazy, pero yo diría que no más de 5 o 6 la aventura completa. Lo que pasa que... Tarde larga. Una tarde ahí. Es muy rejugable. Te lo puedes volver a pasar, coges otro caballero. El tema es que cada vez que te lo pasas desbloqueas nuevas armas, nuevas monturas y sobre todo nuevos personajes. Está pensado para rejugarlo. Y mola un huevo, mola un huevo. Unas 7 horas ponen en internet dura. Mira, otra donación. ¡Ojo! ¡Iron Martins! Muchísimas gracias, Iron Martins, por la donación. Pero vamos, aconsejadísimo. Otro juego. Dicen, sin amigos y sin dinero. Lo de sin amigos no te puedo ayudar, pero lo de sin dinero, ¿cuánto puede costar ahora mismo el Castle Clash en las torres? 3,39 han dicho. ¡3,39! Hombre. Lo compráis. Igual no tiene 3,39 el hombre. Yo he tenido épocas muy malas, pero que se pueden ahorrar esos 3,39. Por matemáticas, uno de los tres amigos tiene que ser rico. O tres más dinero. Que lo compre él y punto, para todos. Claro, ya está. Ya está, 3,39. Ya está. Vale, siguiente. Journey. ¡Uf! Este juego... ¿Sabes que este para mí creó un género? Espera, espera. Vale. Este juego va a hablar Maya de él, porque yo lo conozco y mucho, pero no me lo he pasado. ¿En serio? Ni siquiera lo he jugado. Pues Journey es, fundamentalmente... El garaje de Maya. El garaje de Maya. Journey salió con la Play 3, creo, de lanzamiento. Fue una locura. O sea, estéticamente, gráficamente, nos dejó locos. Eres este muñequito que tiene una bufanda, por cierto, que yo tengo. Me compré la bufanda. ¿Ah, sí? De Journey. Es que es muy bonita. La verdad que es espectacular, gráficamente. Y tienes que llegar... Es que lo jugué hace mucho tiempo, ¿vale? Tampoco recuerdo exactamente cómo era. Vas por este páramo intentando llegar como una montaña aquí al fondo, como una abertura en medio. Y una cosa muy guay que tiene y que yo por lo menos cuando lo jugué no me la esperaba, es que hay otros jugadores que están online por ahí contigo. ¿Sí? Y hay un momento en el que tienes que ir con otro jugador que esté en ese momento conectado para seguir la historia. Y yo no lo sabía cuando lo empecé a jugar. Era como, uy, este NPC, qué movimientos más raros, Como qué errático, qué tal, y me está como siguiendo. Pero el juego no lo avisaba, ¿no te lo decía? Que yo recuerdo, no, o sea, el juego no te echas a jugar y ya está, o sea, no te explican nada. Como en Roman Sky. Pues eso. Entonces, no sabes nada. Y pasas como por zonas, hay una zona de nieve en la que los dos estáis como muy mal y se crea como un vínculo entre tú y ese jugador que no sabes ni quién es, que es otro muy igual que tú. Hay algunas capturas que ha hecho la gente que se ponían a jugar juntos y al final se dibujaban en la nieve entre los dos un corazón. Solo un corazón. ¿Ves? Mi primer NPC lo vi en el último nivel en la nieve. Es que alucinas cuando... Es que no son NPCs, son personas de verdad que están ahí jugando contigo. Es muy bonito, de verdad. Es muy recomendable y además, una vez te lo pasas en los créditos te ponen el nombre del usuario que está jugando contigo. Ah, qué guay. Sí, sí, sí. Eso está muy bien. Muy recomendable. Pues no tuve la oportunidad, pero... Dejo la sección de Revenant. Vale, pues empieza la de Maya. Ah, ya está. Ya me ha acabado. Tenía que haber algo primero del Journey. Es verdad. Y luego... Pues esos son los indies que tenéis que jugar. Hay muchos más. Morty, qué pena que todo esto se vaya fuera. Hay muchos más, pero estos son muy recomendables que lo juguéis. Sí, sí. Sobre todo, yo diría que Hades, para estar preparados para la de dos, eso es. El Castle Crazer. Por favor, jugad a eso. Me vais a dar las gracias siempre. Y Journey. Journey. Muy recomendable Journey. Dicen en el chat Slay Spire. Bueno, hay muchísimos. Hay muchos, hay muchos. O sea, yo, por ejemplo, en esa lista incluiría... Darkest Dungeon. O sea, hay que meter los que quieras. Darkest Dungeon, están diciendo Stardew Valley. Claro, claro, claro. Se podemos meter muchos. ¿Cómo se llama este? Bolazo. No, el de Sans y... Undertale. Undertale. Ah, sí, es verdad. De hecho, lo íbamos a meter y no lo hemos metido al final. Undertale, metería Papers, Splish, o sea, es que hay muchos indies que han... Claro. Sí, The Last of Us 2 es un indie, efectivamente. Que de verdad, que gentuza hay en realización. Valdurgey 3. Valdurgey 3, God of War, esos indies. Sí, sí, sí. El Pé es un indie también increíble. Bueno, sí, gran colección de indies. Estáis tontísimos y luego me tienen que censurar a mí. Que te calles ya, que me quito esto. Qué pesado está. Prefería cuando me hablaba de Rolf Flynn. Pásaselo a Rolf Flynn. Claro que sí. Venga, vamos a la comisión. Si total, ya no hay nadie al volante, así que lo suyo es que entre en la cabecera. Venga. Hay nadie al volante. Vamos con mi sección, vamos con mi sección. Yo os voy a hablar de indies también, pero ahora hemos hablado de indies que molan. Indies guays que nos ha traído Revenant, pero lo indie no tiene por qué ser sinónimo de guay. De hecho, lo raro es que sea guay porque estamos hablando de proyectos pues normalmente hechos con poca gente, poco presupuesto. Me gusta que estás bebiendo con mi taza. Sí, bueno. Me ha molado. Pues eso, proyectos con poca gente, pocos medios, pues eso puede ser a veces garantía de trospidez. Hay mucho indie muy tróspido. Muy de quién aprobó esto, Dios mío. Así que vamos a ver algunos ejemplos que podéis encontrar en la PlayStation Store y que algunos además ahora están rebajados. ¿Por qué me miras a mí cuando dices eso? ¿Me estás agustando de algo? ¿De qué de todo lo que he dicho? ¿Por bestiario o algo así? Indie tróspido. Yo he pagado ya bestiario, espero que sea tróspido. Bien, bien. Espero que sea tróspido y lo he pedido físico para Play 5. O sea que... Me lo ha dicho tal, como bestiario. ¿Como bestiario? Bueno, pues os cuento. El primero que he traído es Potato Sack Racing Simulator 2024. ¿Qué? Qué rico el título. Hostia, durísimo. Este es el primer jugador de carreras de sacos de la historia. Vale. O eso dicen sus creadores, que es una pareja de desarrolladores canadienses que trabaja bajo el nombre de Kimulator. Vale. En el juego, pues hay carreras de sacos, como prometen, Potato Sack Racing Simulator 2024. Vale. Pero también hay acción, hay peleas contra un monstruo o un dato gigante. Me gusta mucho que los gráficos sean los de Mortal Kombat. Claro, claro. Es que, de hecho, en la descripción pone que incluye cosas como gráficos fotorrealistas. Claro. Porque no, son fotos. Claro, claro. Son fotos usadas como gráficos. O sea, no te engañas. Como hacía Mortal Kombat. Son fotos. Y también tiene Potato Tracing Technology. Vale. Es como el Ray Tracing, pero en potato. Pero en potato. Vale. Así que, pues, en fin. Lo tenéis en la PlayStation Store por el módico precio. O sea, es que... Poco me parece. En plan Almeida. Poco me parece. 19,99 la edición normal. Se está bebiendo el tío un Jack Daniels ahí delante. 19,99 la edición normal. Solo. 26,99 la edición megachad. Y que tiene la edición megachad que te permite ir en patinete. Vale. De hecho, para preparar la sección me vi una review de uno en YouTube que hacía review de este juego y la conclusión a la que llegaba es se puede ganar juegos haciendo... Ganar dinero haciendo... También, también. Pues bueno. El reto también funciona. Colga y él lo compre. Bueno, pues... Este matrimonio tiene algún que otro juego en la tienda y voy a destacar otro que está en el PlayStation Store que se llama I'm in love with your dead grandmother que esto traducido es estoy enamorado de tu abuela muerta. Vale. En este caso experimentan con el género FMV o Full Motion Video lo también llamado películas interactivas. Aquí eres un tal Noah que tiene una cita con una chica llamada Michelle y todo va más o menos bien entre ellos pero al llegar al salón de su casa descubres que quien realmente te mola quien te pone a ti es su abuela muerta de la que hay una foto en el salón. Vale. Entonces, esto dura unos 25 minutos es muy cortito y normalmente bueno, tienes que tomar decisiones etcétera para ver qué tal va la cita con Michelle y si pues... pues si consigues evitar lo mucho que te gusta su abuela normalmente podéis comprarlo en la Playstation Store por el increíble precio de 4,99 para 25 minutos de juego pero gracias a las rebajas de primavera lo tenéis por 3,49 o incluso por 2,99 si tenéis Playstation Plus o sea, ¿qué estáis esperando? Os arde ese dinero en las manos. ¿Y esto no lo recorta Supermorti luego? ¿Qué de esto? No, no sé. Todo. Vamos a ver. ¿Quieres que lo recorte todo, no? No quieres vernos. ¿Quieres que el programa sea el Eski tocando? No, 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 pero la... No sé. Viene a la abuela, la abuela, el retrato de la abuela. Si el juego está en la Playstation Store... Claro. ¿Cómo va a censurar esto Supermorti si esto está en la Playstation Store? Si esto paga tu sueldo. ¿Ha habido alguien en Playstation que ha dicho que ha dicho que esto hay que venderlo? ¿Ah, no? La abuela muerta, no. Está traumatizadita. Como sigamos viendo esto nos pasamos el juego. Sí, claro. Dura poco. Vamos a quitarlo ya porque si no hacemos spoilers y no somos Revenant. Vamos con el siguiente juego, vamos con un indie que a pesar de ser tróspido está hecho con bastante amor. Este está cuidadito, se llama Unables, que es como los incapaces sería, ¿no? Able es capaz, pues Unable. Unables tiene un planteamiento bastante sencillo que es que los personajes son perezosos y pasan de moverse. Así que para pasarte los niveles... Como si fuese un streamer. Un streamer. Pues para pasarte el juego lo que tienes que hacer es mover el entorno porque los personajes no se van a mover. Vale. Así que por ejemplo empiezas con un vago que está en casa y le tienes que duchar, le tienes que vestir, le tienes que dar de desayunar y le tienes que sacar de casa. Y para eso, ¿qué haces? Vas agitando su casa llevándole a las distintas habitaciones. Vale. Hay otro nivel en el que eres un Godzilla vago, por ejemplo, al que tienes que ayudar a destruir una ciudad. Ahí venga, ahora este edificio, ahora este para acá. Pues nada, es meneando, meneando ciudades. Tienes que resolver un crimen, pues meneando a los policías por la escena del crimen para encontrar las pistas. Pues está hecho con bastante amorcito. La verdad es que... Estabónico. Sí, sí. Estabónico. Unables. Soy yo literal, dice en el chat. Os vais a sentir muy identificados con este juego, gente. Muy identificados. Siguiente que he traído también pertenece al género de las películas interactivas, pero este tiene la curiosidad añadida desde que se grabó durante el confinamiento. Este es un poquito menos tróspido. Se titula Who pressed mute on Uncle Marcus? ¿Quién ha muteado al tío Marcus? Vamos con ello. En este juego somos Abby, que es una chica con la familia tiene una tradición anual de jugar a un juego y esta vez lo hacen por videollamada. Ahora en el confinamiento y se les ocurrió este juego para poder hacerlo cada uno desde su casa. Pero esta vez el tío Marcus, que le estaréis viendo por ahí y le reconoceréis porque es David Wallace en The Office, es el jefe de Michael Scott, les comunica a todos que se está muriendo porque alguien de la familia, alguien que está en la llamada le ha envenenado. Entonces vas a tener que empezar a hablar en esa videollamada con todos tus familiares para averiguar quién ha envenenado al tío Marcus. Además, toda esta familia debe estar compuesta por streamers de éxito porque vaya webcam tiene hasta la abuela. Verdad. O sea, vaya calidad, vaya iluminación, pedazo de familia. Capturadora HD, eso. Totalmente, totalmente. Están ahí David Wallace. ¿Eh? David Wallace, David Wallace, claro que sí. The Dunder Mifflin. Pues este juego suele costar 12,99 en la PlayStation Store pero con las rebajas de primavera lo tenéis a 7,14. Aunque solo sea por los actorazos que salen, pues ahí lo tenéis, 7,14. Who pressed mute on Uncle Marcus. Ahí lo tenéis. Y el último indie tróspido es bastante tróspido. O sea, la trospidez final es una buena traca final. Vamos a aprender para hablar de él, quítame ya esto, quítame ya este juego que voy a hablar de otro. Vamos a aprender un término muy curioso en coreano. Resulta que los coreanos tienen un término, yo no sé coreano, ¿vale? Tiene un término para alguien que lleva soltero literalmente desde el útero de su madre que es motesolo. ¿Por qué le ha hecho tanta gana? No sé. ¿Le ha flipado? Ella habrá pillado algo. No sé, solo. Motesolo. ¿Por qué estás solo? Yo tengo la teoría de que el esqui es como los perros para los chistes, quiero decir. Los perros escuchan un sonido y hacen así. El esqui escucha un chiste que a nadie le hace gracia y se ríe. Le encuentra la gracia. Es agradecida. Bueno, el juego del que vamos a hablar se titula Motesolo, soltero desde la cuna. Se trata una vez más de una película interactiva como el juego de la abuela. ¿Y cuál es el objetivo? Este es divertido pero sin llegar a ser surrealista y el objetivo efectivamente es dejar de ser de los solteros. ¿Qué te pasa? Motesolo. Deja de reírse de los solteros. ¿Qué problema tienes? No, me estoy riendo porque cuando lo has dicho me han enfocado a mí por alguna razón. Motesolo. Motesolín están poniendo por ahí. Motesolín. Ay, estoy llorando. Dice en el chat pero si juego para evadirme de esa realidad ¿cuál es la gracia? A ver, es muy divertido, ¿vale? En este juego somos Kimo Kang que es un coreano a punto de cumplir 30 años que nunca ha tenido novia y consigue una cita ciegas con una tal Yumi y durante la cita vamos a tener que intentar dar la menor vergüenza ajena que podamos enfrentándonos a muchas situaciones pues conversación con ella, pedir que te decline la tarjeta de crédito y tener que encontrar otra rápidamente en tu cartera toda hostia sin sacar el abono o transporte cosas así para no quedar fatal y pues ver si Yumi nos da una oportunidad. Este está muy cuidado, muy divertido, las situaciones son muy surrealistas así que ahí lo tenéis. Motesolo, soltero desde la cuna en la PlayStation Store. Ay, quiero jugar. Este mola, ¿eh? Este mola. Motesolo. Estoy leyendo tremendas guarradas que no puedo... ¡No me lo leas! Pero no, pero es que ha dicho el 90% de subs de Revenant. Pensaba que ibas a leer el que estaba encima. Y Revenant. Vale. Dios mío. Pues nada, efectivamente he traído juegos que representan al chat de Revenant. Eso sí. Sí, correcto. Ala, pues ya, pues hasta aquí estaría mi sección. Muy bien, me ha gustado, Maya. Qué bien, me alegro mucho. Me alegro. Yo vengo aquí a hacer cositas que os gusten, como por ejemplo lo que vamos a hacer ahora. A ver. Tenemos una dinámica preparada que es que vamos a crear nuestro propio juego indie de conexión PlayStation Show. Vale. Eleski y yo y vosotros. Apúntame, apúntame, que estoy señalando a la cámara. Los, eh, los motosolos. Los motosolos, los motomamis. Los motosolos, todos los motosolos de hecho. Los motosolos, vais a poder crear un juego indie con nosotros y el objetivo es que como el tiburón de las finanzas aquí es Revenant que es el que invierte en proyectos. ¿No? Eh, bestiario. Sabemos que hay billets. Queremos que algo de esos billets nos caigan a nosotras. Vale. Ah, ¿queréis que compre un juego? ¡Claro! Ah, vale, vale. Queremos todos crear un juego que Revenant y que Revenant pueda comprar. Entonces tenemos la pizarrita para hacerte el pitch. Vale. El pitch del juego que vamos a elegir entre todos. Primero vamos a elegir el protagonista. Lo vais a elegir vosotros en el chat. Ya sabéis, yo os pregunto qué protagonista queréis y os daré cuatro opciones A, B, C y D y ponéis exclamación A, B, C o D en función de cuál es la que preferís. Vamos a definir al protagonista del juego que le vamos a vender a Revenant. Vale, Lesky. ¿Quién es el protagonista? Opción A, un zapato llamado Paco. Opción B, un dinosaurio skater. Opción C, un mal padre. Opción D, un soldado sin nombre ni personalidad. ¿Qué opináis? Vaya. ¿Qué opináis? Parece que el dinosaurio skater, pero el mal padre empieza a remontar, el soldado genérico 55132. Ayudo, claro, cuál querría comprar. ¿Lo tengo que decir? Uf, está disputadísimo esto. ¿Qué financiarías tú? Después de que voten, después de que voten. Parece que el dinosaurio skater por algún motivo ven que Revenant compraría un juego de un dinosaurio skater. Vale. No voy a decir si no. Vale, vale, pues parece que de momento dinosaurio skater. Vale. No voy a dibujar un dinosaurio skater, voy a poner dinosaurio skater en la pizarra. No, no, no. Me estáis vendiendo la idea. Tienes que dibujar un dinosaurio skater. Al que pagan por dibujar aquí es al eulogio. Vaya, si no dibujas un dinosaurio skater, no compro, por favor. Pues no lo compres. Dinosaurio skater. O sea, ¿qué manera de vender es esto, ola? No, lo voy a escribir con mi letra. Lo voy a escribir con mi letra de verdad. Mi letra real del día a día. ¿Podrías dibujar, por favor, un dinosaurio skater? Yo no sé dibujar, eh. Director, ¿puedes entrar y dibujar un dinosaurio skater? Maya, si tú tocas el piano yo lo dibujo. Ahí viene el director. ¿Va a dibujar un dinosaurio skater? ¿Va a dibujar un dinosaurio skater? Es que, por favor, si no, ¿qué manera de venderme la idea? Ahí viene. Muchas gracias, por fin alguien se digna. Ahí viene nuestro director. ¡Vamos, señor director! Dibuje un dinosaurio skater. ¿Puede? A ver. Con música de Hans Zimmer, de fondo. ¿Puede? ¡Eh, guastro, guastro, guastro! Dinosaurio skater. Me gusta más la idea ahora. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Quédate cerca porque vas a ser nuestro ilustrado. Vale, bien. Este es el dinosaurio skater. Habría que ponerle nombre. ¿Cómo le llamamos? ¿Cómo le llamamos al dinosaurio skater? Es tu obra. Ponle nombre, Víctor. Skippy. 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 Es que qué noventero es este director, eh. Skippy es como Puchi. ¿Tienes colores si quieres darle, darle, mira, tienes un amarillo, tienes un verde que es muy dinosaurico, un rojito también. ¡Hola! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Está haciendo neón! ¡Ojo! ¿Pero por qué está triste Skippy? Víctor, le falta una gorra. Tienes que ir pensando en las skins que puedes vender. ¡Ay, ay! Han dicho en el chat el divorzaurio. ¡El divorzaurio! ¡El divorzaurio! ¡Es verdad! ¡El divorzaurio! ¡Oh, qué buena gorra! No, no, la gorra va para atrás. Es más 90s. Vale. Bueno, voy a escribir divorzaurio. Yo soy la rotulista. Divorzaurio. Que también valía como mal padre. También, la verdad, es que sí. Divorzaurio. Vale. Pues ya tenemos al protagonista de nuestro juego. Toma tus colores. Toma. Venga, vamos ahora a votar por el siguiente elemento. Vale, vamos allá. Siguiente elemento de nuestro videojuego. De momento, me está convenciendo. Sí, de momento. Yo aquí metería dinero. Además, tiene la visera hacia delante y hacia atrás. Es un poco Don Quijote. Vale, ¿dónde transcurre nuestro juego indie? A, en el espacio. B, en una cueva oscura. C, en un mundo muy abierto, muy grande y muy soporífero. O, D, en Badalona. Badalona. ¡Hala, hala, hala, Badalona! Pues ya le estás poniendo cuchillos en las manos. A ver cómo representa Badalona. Violencia. Queremos violencia. ¿Qué es eso? ¿Un muerto? Es el director. Lo que él ponga, supermorte y no lo puedes censurar. Claro. Vale, un tío con un cuchillo. Vale. Vale, apuñalando. Ah, es Isaac. Es Isaac, efectivamente. Es Isaac. Es Isaac. Ya no hay duda. Transcurre en Badalona y es un dinosaurio skater. Vale, perfecto. Pues ahora, gente, ¿de qué género es el juego que vamos a hacer? Porque todavía no hemos definido el género. Opción A, un plataformas. Hombre, si lo voy a comprar yo, la gente debería saber. Claro, opción A, plataformas. Opción B, un FPS, o sea, un first person shooter. Opción C, un RPG, o sea, un juego para Revenant. Opción D, un dating simulator. Hombre, a ver, la verdad es que un dating simulator con un dinosaurio skater en Badalona puede ser curioso. Si queréis que lo compre Revenant, yo personalmente haría que el dinosaurio multiclasease. Sí, a lo mejor ese monopatín hay que subirle más 15 y ponerle daño a fuego. Ponle una, ponle a la Ecel por ahí para que sea un RPG, ¿no? Porque es un RPG. También el dating simulator está ahí ahí, pero no, el RPG gana. Va a ganar el RPG. Ni un voto al FPS. Tienes que poner claro, la armadura. Pon abajo un menú extensísimo con un montón de magias, con maná, con... ¡Mira, mira! Es Will. ¡Ah! Es Will. El mejor personaje de Baldur's Gate. El mejor. Sí, sí, sí. El más carismático. Vale, vale, vale. Mira, con música, ya tengo la música del juego también, no creo que nos demanden. Necesito las estadísticas de fuerza, destreza, agilidad, crítico, daño crítico. ¿Cuánto rango tiene? ¿Cómo se puede mover? Barra de vida. Pon casillas en el suelo del combate por turnos. ¿Qué pone? Destreza, vale. Vale, destreza 8. Destreza 8, no está mal. Pone algo que tenga 0, Víctor, el protagonista. Víctor, ¿quieres que la maquilladora te quite brillos? Fuerza 0. Me lo están preguntando. ¿En la cara delante o la de detrás, Víctor? El... El... En todas partes. ¡Hala! Oye, está tremendo este juego. Yo creo que... Vale. Se nos tiene que... Vale, vale, vale. Hay que elegir título. Vale. El Divorsaurio es el personaje, pero... Ok. Venga, pues ahora vamos con lo último, lo último que tenéis que elegir, gente, para ver si nos compra Revenant este juego increíble, es... ¿Qué hace a este juego destacar? ¿Qué es lo que tiene de especial? Opción A, que está animado en stop motion, que eso siempre mola mucho. Opción B, que es otro Souls-like más. No, eso ya... Opción C, puedes pasarte el juego sin matar a nadie. Eso es lo más RPG que hay. Es verdad. Y opción D, que tiene 200 finales, aunque todos vienen a ser lo mismo. Toma. A ver qué prefiere la gente. ¿Qué preferís? De Toma, ¿por qué tendría que matar un dinosaurio skater? Alguien. Pues porque es la ley de la calle. Habría un enfrentamiento contra el eulógico directamente. Eso puede ser. Por entrar a un club. Es la noche skater. A ver que... Si es la noche skater y no es la noche... Están votando muchísimos finales. Claro. No es muy dibujable esto, ¿eh? Es complicado. Me están diciendo por el picanello. Es verdad que una rompa pacifista en Badalona es un Southlake también. Es un Southlake. Sí. No se puede eso. Hay que hacer parris el rato. Sí. Creo que muchísimos finales es lo que quiere la gente. Así que haz ahora un final en el que Divorsaurio e Isaac se enrollan. Claro. Tendrías que ponerles ahí un romance. Tiene que haber opción romance porque si no... Si no, no. Y a ser posible con un puro en la boca como guiño al final de un RPG muy bueno. Sí. ¿Ya estaría? Ya está. Hombre, pero yo qué sé. Vale. O sea, que al final... Vale. Bueno, se quieren. ¿No? Sí. Se gustan. Se gustan. Se gustan. ¿Qué os parece, gente? ¿Hará que ponerle título a esto? Divorsaurio mola, pero... Nombre del juego, venga. Necesito un nombre para poder comprarlo. Y que sea vendible. ¿Qué pasa? Que lo digan en el chat. ¿Qué se os ocurre como nombre para este juego? ¿Eh? Final bueno. Badalunzgate. Este es bastante bueno. Vale. Badalunzgate es muy bueno. Vale, vale, vale. Y Divorsaurio Motesolo también. Vale, vale. Vale. El 3. El 3. Badalunzgate 3, Divorsaurio. Vale. Vale, pues muchas gracias. Divorsaurio Edition. Divorsaurio Edition. Muchas gracias. Muchas gracias al señor y al Salvador. A nuestro artista de nuestro estudio. Y ahora es cuando de Lesky y yo tenemos que venderte nuestro juego Badalunzgate 3, Divorsaurio Edition. Vale, ¿cómo no lo vais a vender? Pues yo te lo voy a vender como que es una cosa increíble de juego. Lesky, ayúdame, por favor. ¿Qué música tendría este juego? ¿Qué música tendría este juego? Claro, la música la escoges tú también al ser RPG. Pues depende de qué acción hagas. Tiene cada botón y cada opción su propia banda sonora, su propio leitmotiv y ahí ya te va... Venga, Divorsaurio, malo. Hazle un leitmotiv a Divorsaurio. ¿Cuál sería? A ver, a ver, a ver. Me mola, ¿no? Podría ganar un gotic. Perfectamente. A la banda sonora. ¡Ojo! Vaya leitmotiv, Divorsaurio. Y ahora Divorsaurio en el club con Isaac. Ahí tiene que haber caña, acción. Perdón, eh. Vale. Esto se vende solo. Esto se vende solo. Tiene que haber un tema de batalla. ¿Un tema de batalla? Claro, cuando entras en combate. Pero es un divorciado dinosaurio. Vale. Peleando. Vamos a poner a la que pera. Me lo imagino ahí, pegándose. Lucha de navajillas, el skate, afilando el skate para apuñalar con él. Vale. La gorra es otra arma afilada. Vale. Y puedes multiclasear entre divorciado, separado, custodia total, custodia compartida. ¿Dinosaurio judío podría? Dinosaurio judío, si lo quieres, te hacemos dinosaurio judío. ¿Qué más? Viudo. Motejander, de esto. Motesolo. Motesolo. Va a ser un poco yakuza. Un poco yakuza. Va a haber mogollón de minijuegos. Vale. Mazo de minijuegos. Todos relacionados con Badalona. ¿Cuándo tengo que decidir? Ya, porque es que ya está. A ver, tiene todo lo que me gusta. Las cosas como son. Isaac no se llevará, se llevará un 0% de los ingresos del juego. Vale, me parece perfecto. Y viene con un disco con la banda sonora. Es fácil que me lo vendáis más. Ya está. Y todo va a Juega Terapia. Sí, sí. Vale, perfecto. Es que es perfecto, prácticamente. Tiene todo lo que me gusta. No compro este juego ni con el dinero de Maya. Bueno. Así que, bueno, pues ya está. Pero necesitamos inversión. No, no pienso comprar esto. Nuestro business angel. Pero que no, que no, que lo compre el director. Y si te damos el free access... Mira, si PlayStation tiene los juegos que tiene en el store, que lo hemos visto antes, puede tener este. Pero bueno... Estoy seguro. Seguro que os lo paga PlayStation y os lo hacemos. ¿Y si metemos cromos? ¿Sobres? Ostras, si metemos cartitas, un juego de cartas... ¿Eh? ¿Y te toca un eleskier dorado? Sabéis que yo tenía pensado un juego de cartas, ¿no? Sí. De coche. Tenías pensado muchas cosas. Yo tenía pensado un juego de cartas y coche y se iba a llamar cartes. No os ríais, porque es verdad. Juegos y cartas. Tienes eso pensado. Nosotros ya te damos el proyecto construido. Ni yo me financé a mí mismo eso. Imagínate. Esto va a correr en Unreal Engine 6. Sí, sí, sí. Que no, que no vaya. Vas a poder verle cada porro de la cara y sal. Que no quiero el juego, gracias. Chavales, si alguien quiere invertir, es vuestro momento. Yo lo dejo. Os lo dejo por vosotros. Es verdad. No, es que en el chat tienen razón. No hemos metido waifus. ¿Cómo lo va a comprar? Ni una sola waifu. Es que hay estupad. El elogio pasa por waifu. Un poco, ¿eh? Con el paquetillo que le ha pintado además nuestro director. Afectamos un poquillo. Pues nada. Pues ahí está. Muy poco éxito. Un euro y me estoy arriesgando. Y estoy perdiendo. Pues habrá que hacer el Kickstarter. Hoy me quedo con golazo. Y con bestiario. Y con bestiario. Bueno, pues Enlesky y yo buscaremos financiación por nuestra cuenta. Una calderilla que haya. Ya no hay cabinas de teléfono para buscar monedillas. Si no, hacía un poquillo. Oye, haced el Kickstarter a ver qué tal. Podemos intentarlo. Por lo menos la banda sonora de Dresky la vendemos seguro. Eso sí. La banda sonora se comercializa. Otra cosa ya es que lo juego. Bueno. No.